de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Bourbon, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al aire. Oiga, familia, se acerca el catorce de febrero, pero todavía no nos adelantamos tanto, apenas estamos a día diez de febrero, miércoles. ¿Y diez horas? Sí, diez. Ahora verás, miércoles, ¿cuándo es el catorce? El domingo. El domingo. Está bien, qué bonito, qué bueno. Hay tantos haciendo cuentas, yo pensé que iba a decir algo. Oye, Ferrari, ¿es cuando les va bien a ustedes ahí en las flowers? Sí. De Valentine's nos va bien. Valentine's. ¿Vas a vender floris o no? Sí, ahí por la... La famosa de la familia y ya no quieres andar allí. No, sí, ahí por la Santa Fe, en la gas station. Oh, qué bonito. ¿A poco eres de la que todavía en la gas? Sí, todavía. Chica Ferrari. Sí, no, la Ferrari, ella tiene su part-time, el part-time es de la estación, pero ellas, ella como es una flor, pues trabaja entre las flores. Las flores y los moteles hacen su su agosto, este domingo, don Chito. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé yo, sí. Ay, si yo no te sé decir, decir nada. Bueno, bienvenido, chino, bienvenido, y ya bienvenida. Gracias. Bienvenido. Todos. Eh, van a algo más que quieran agregar, muchachos, antes de. Lo amamos, señor, vamos a tener un gran programa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Chino, ¿sigues aquí? Sigo, sigo vivo, vijón. ¿Por qué lo has decidido, cheto? No, porque lo había habido muy callado, entonces dije, a lo mejor nomás está así como que, como que ya está momia. Se quedó conectado desde la, se quedó conectado desde ayer. Pero bueno, chino, bienvenido, hijo, bienvenido. Qué bueno, qué gustos verlos a todos. Desgraciamos con Cedio mientras dormía, así que quiere usted informarse de cómo anda el mundo. No se los pierda. Ponte una casocilla, Ferrari, sobres. Don Cheto, al aire. Todo lo que ocurrió anoche. Oh, yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos, está aquí en Sucedió mientras dormías con Don Cheto al aire. Sucedió mientras dormía y vamos a empezar con esta noticia. Sucedió mientras dormía. Oiga, oiga de Cheto, pues bueno, mientras tanto, el segundo juicio político al presidente Donald Trump, pues arrancó en el Senado el día de ayer. En la primera sesión, la Cámara Alta, pues, votó a favor de enjuiciar al exmandatario y derrotaron el argumento de inconstitucionalidad que, pues, alegaban sus abogados. La jornada estuvo marcada por este video inicial que presentaron los fiscales de la Cámara de Representantes y por una defensa de Trump que estuvo, pues, ahí titubeando y dio argumentos que levantaron críticas entre los republicanos. Uno de ellos, el senador Bill Cassidy de Luisiana, pues cambió el sentido de su voto y se unió la banda demócrata. En total fueron cincuenta y seis senadores que votaron a favor y cuarenta y cuatro en contra. Durante estos trece minutos de video que dieron inicio a la presentación de argumentos de los demócratas, se hizo el silencio en la sede parlamentaria. En las pantallas estaban mostrando las imágenes del discurso de Trump a sus seguidores antes de que entraran al edificio del poder legislativo y luego después, pues, también enseñaron las imágenes de los momentos violentos que se vivieron en su interior. Ahora, los argumentos de la Cámara de Representantes, pues, obviamente es juzgar a Trump que, pues, ha violado muchas, muchas reglas. Alegaron cómo el Senado tiene el poder exclusivo de juzgar todos los impeachments y así debe de ser con el expresidente. Ahora, yo no sé qué piensen ustedes, pero sí se está poniendo color de hormiga porque los abogados de Trump estuvieron más de cuarenta y cinco minutos dando argumentos que no tenían sentido, señores. Básicamente estaban dando patadas de ahogados y obviamente, pues, también cambiaron su táctica de guerra cuando estaban ahí adentro. Entonces, bueno, esto cada vez está como de esas películas y uno nomás está esperando ahí el final de qué va a pasar. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro del impeachment a Trump? Pues, obviamente, tenían como objetivo, pues, que no se llevara un juicio político, pero los dos demócratas consiguieron su cometido y se va a llevar a cabo este juicio, señores. No le van a hacer nada, hombre. Yo nada más les digo que yo pensé que no iba a pasar, yo pensé que no iba a proceder y ya al verlo ahí claro de que sí va a haber un juicio político, todo puede pasar. O sea, que ojalá que sí logren su cometido porque la verdad es que los videos que presentaron los demócratas son súper claros de que ese señor estuvo agitando a la gente para que fuera ahí a revelar. Pues, como dicen, ni más claro que el agua. Oye, por favor, hay videos, hay pruebas. ¿Cómo puedes decir que fue Photoshop? Oye, que fue un tuit ahí que lo engañaron, por favor. Sí. Te hicieron Photoshop en el video. Oigan, por otro lado, hace mucho hablamos de que ya China había dejado que la Organización Mundial de la Salud entrara para identificar cómo había sido el origen del famoso COVID, que a veces había sido en un laboratorio, que si en verdad había sido por un murciélago. Y bueno, las investigaciones se han tirado, ya han descartado la teoría de que comenzó todo en un laboratorio, que eso es mentira, pero también todavía no encuentran el origen de cuál animal ha sido el que realmente fue el que comieron supuestamente las personas para contagiarse. Y ahora lo que están descubriendo es que sí puede ser un animal, pero pudo haber venido congelado en Wuhan. Lo que hacen es que tienen muchos animales congelados. La la gente va y compra y pudo haber sido un animal contaminado y de ahí pudo haber sido el origen, pero el laboratorio ya está siendo descartado. Ay, pues dígame lo que sea, pero lo que sí da coraje por un mendigo animalito neta. Sí, pero sabes que todos pensamos que es un murciélago y creo que ni murciélago va a ser. Todavía no saben el animal. No manches. No manches. Ay, por otro lado, si ustedes creían que habían escuchado todo, escuchen lo que van a lo que les voy a contar y es que ayer por la tarde noche el señor López Gatell, que es subsecretario de prevención y promoción de la salud en México, dice que en México hay más personas vacunadas que contagiadas de COVID. Escuchen nada más esa estupidez. No manches. Bueno, la cuestión es que a lo que él se refería es que hasta el día de hoy setenta y nueve mil cuatrocientas veintinueve personas han completado su esquema de vacunación en México. Señor Gatell, ese es el número de personas que vacunan en media hora en Estados Unidos por día, pero bueno, setenta y nueve mil cuatrocientas veintinueve personas están vacunadas en México al día de hoy. Y dice, según él, que hasta el momento he registrado sesenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve casos activos, por lo que según su lógica, según su matemática y según lo que él cree, hay más personas vacunadas que contagiadas de COVID en México. Señor, yo no sé que a quién le está preguntando los datos, yo no sé de quién se está asesorando, pero es una burla que usted diga que hay más personas vacunadas que contagiadas en un país que se está cayendo en todos los sentidos por la pandemia. No puedo creer que diga eso, o sea, porque primero. Yo me contagié acá, señor. Sí, gracias. Primero mi cabecita de algodón AMLO y luego Gatell. No, 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 no. Está fatal esto. Pues bueno, es como desinformando el que debe de encargarse de eso, desinformando a la población. Pero bueno, esto fue sucedido. Mientras dormía, vamos a regresar con más de Don Cheto al aire. ¡Don Cheto! Al aire, señores, al aire. La chica Ferrari se prepara para presentar nada más y nada menos que al doctor y Lan Shapiro con esta canción que dice... ¡Ay, Dios! ¡Doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! Me duele allí. ¡Ay, doctor! ¡Ay, allí! A ver, a ver, Ferrari, o sea, que en realidad está bien, pero está mal, hija. Está bien, pero está mal porque es, es, me duele ahí con ritmo, me duele aquí, también aquí, doctor, allí con ritmo, así. Y tú nomás ya, ya puapujadera de requeja. Pues tenía ganas un cheto de esquina. A lo que va la viejona. Ella no se anda con rodeos. Doctor, papi, me duele aquí, también aquí, doctor, allí, doctor, allí, algo así. Tú ya puapujadera, me... Doctor, Lan Shapiro, ha de dispensar. Usted es un hombre tan serio, tan estudiado, y nosotros con esta batida de baba, esta vergüenza me da, ya no vamos a hacer esa canción. Nosotros, a ver, discúlpeme, a ver, no hay colo ya aquí en el paquete nosotros. Todos, todos, todos los otros. Yo también lo espero, la Gisela. Vamos, Ferrari, vamos, como tú. Yo te enseño. Doctor, no le acaso esto. Aquí, buenísimos días a todos, la verdad, feliz de estar con ustedes, y la verdad, ya tenemos buenas noticias en gran parte de Estados Unidos, la vacuna, mínimo el mecanismo para regalizar la vacuna a todos lados, ya se está mandando, pero muy importante, hay que ayudar a nuestros compatriotas, amigos, compadres y comadres, que tienen problemas con el internet, o también de poder tener la cita, cada estado está teniendo sus propias reglas para poder tener la vacuna, pero es súper importante que si usted no puede, pregúntele a alguien más que le ayude, en la parte de internet, generalmente está más rápido, y muchas veces ahorita los sistemas no están funcionando tan bien, pero no se desespere, es muy importante que siga insistiendo, y también que le pregunte a su doctor, ¿dónde puede ir usted? Y como ahorita están todavía los de sesenta y cinco para arriba. Ahorita tú ya seguimos con los sesenta y cinco para arriba, y y la idea de eso es que realmente se empieza a repartir las vacunas que se tienen aquí, para que ya se pueda ahora sí proteger a a nuestra gente de mayor de sesenta y cinco años. Oiga, Doc, y por ejemplo, a mí que ya me dio el coronavirus, ¿me tengo que vacunar o ya la libré? No, maestro, todavía no. Sí, no, definitivamente se tiene que vacunar, lo que sabemos ahorita es que no sabemos cuánto tiempo duran los los anticuerpos después de tener la enfermedad, entonces es muy recomendable, y es la recomendación de la CDC, la FDA, de todos lados, de poderse poner la vacuna, aunque ya pasamos la la el COVID diecinueve, la única regla es tratar de esperarnos por lo menos diez días entre el momento que nos dio al momento que como se llama nos ponen la vacuna, es lo único. Otra pregunta, doctor Ilan Shapiro, el día de ayer, el día de ayer un un canal de televisión reveló un artículo sobre un un estudio que hizo la Universidad de California, ayer les conté de unos efectos secundarios que tuvo mi papá que él padeció de COVID y apenas están dando más información sobre esto que es, te da tipo Alzheimer's, se podría decir, o sea, se te olvidan las cosas, no te puedes concentrar, es muy feo lo que es este efecto secundario del COVID y apenas lo están presentando entre otros, entre otras cosas, resultados de de COVID. ¿Por qué se tardaron tanto tanto en revelar esto, doctor Ilan Shapiro? Bueno, hay que recordar que no nada más es eso, son cincuenta síntomas que le pueden dar a las personas después de que les da el COVID diecinueve, entonces el problema es que tenemos la infección aguda, que es la parte de que sabemos la tos, la fiebre, el malestar, el tubo, los pulmones, y aparte de eso, hay mucha inflamación y problemas en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en otras partes del cuerpo, y también con las hormonas que se siguen por meses, y no sabemos si realmente vamos a regresar a lo normal o no vamos a regresar a lo normal, por eso es sumamente importante prevenir y ponernos la vacuna, seguir haciendo el lavado de manos, el tapabocas, y definitivamente el distanciamiento social. Doctor, justamente hablando de COVID, hay aquí un radioescucha que quisiera, dice, porque hay muchas versiones, yo tengo COVID, ya llevo catorce días que me dio, pero supuestamente nos están diciendo aquí en el hospital que ya después de la primera semana ya no contagio a la gente, eso es verdad, sigo saliendo positivo, pero me dicen, cuál es la realidad. La realidad es que después de diez días, uno, si ya no tiene síntomas, ya puede salir, ya es cuando se termina la cuarentena. Aunque salga positivo. Y te voy a explicar por qué, por qué el problema es que cuando nosotros tenemos la batalla de nuestro cuerpo contra el COVID, prácticamente lo rompemos y se riega mucho del material genético en nuestra boca, en nuestra nariz. Entonces, muchas veces, al momento que nosotros hacemos la prueba, ese material genético es prácticamente los muertitos del virus que están en nuestra nariz, en nuestra boca, y el momento que hacemos la prueba, pues sí estamos viendo los muertitos, pero no necesariamente el virus vivo, por llamarlo de esa manera. Entonces, por eso mucha gente puede ser hasta positivo por meses, porque todavía tiene mucha, mucha, mucha de este material genético en la boca. Entonces, por eso, al menos que sea específico para el trabajo, una cosa específica de cuidados intensivos o alguna otra región más, la verdad no se recomienda hacer una prueba secundaria después de pasar la cuarentena. Tú no vas a poder besar a la güera chino en mucho tiempo, ¿vale? Ni a Zahid, porque mi Zahid... No, 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 no. Ay, no se preocupen, a mí no me besa. Ah, si te besa, vale, ¿no? Conmigo hace otras cosas. ¡Ah! Hasta crees. You wish. Ya no te regreses para tu casa, tú te has que ven, te atiendeme. Oh, aquí yo me atiende mejor que en casa. Sí. La mera verdad. Eso te iba a decir, ahí no vas a tener que cocinar ni limpiar, sino... Piro, me quedo con usted. Si el público quiere hacer alguna pregunta al doctor Ilan Chapiru sobre pues alguna cuestión de médica, ores cuando hay que aprovechar que lo tenemos aquí un profesional de su manitud, este, y regresamos con el doctor Ilan Chapiru, señores. Ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco, o también puede marcar al uno ocho seis seis cuatro 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 seis 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 cinco tres. Regresamos. Regresamos con Don Cheto. Señores, de regreso con el doctor Ilan Chapiru esta mañana que va a contestar preguntas sobre la salud, así que hay que preguntar. Yo traigo un dolorcito en la espalda, doctor Ilan Chapiru, cuando empiezo a caminar me dan dolor, que yo, que, 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 algún, que es por la inmovilidad, ¿verdad? Que había tenido por tanto tiempo. Hombre, ¿qué le da hambre? Aire, dicen por ahí. Don Cheto, lo primero que tenemos que ver es en qué parte de la espalda. La espalda viene ahora prácticamente desde arriba, desde cuando se conecta la, la cabeza a la espina dorsal y baja justamente hasta los huesos de la cadera. Ahí me va, en la nalga del juicio, allí me va. En la nalga del juicio. Bueno, generalmente puede ser un par de cosas. Puede ser un desajuste de los huesos, que prácticamente muchas veces por la edad, los huesos empiezan a tener pequitos y cosas así, y se llama osteoartritis. Otra más puede ser los músculos alrededor de eso, y otra también puede ser que está todo contracturado, y los músculos y los tendones, todas las cosas allá adentro no se mueven tan bien. Es lo que generalmente puede pasar cuando pasa y nos movemos. Y hay muchas veces que decimos que la ciática, prácticamente la ciática es un cable que lleva la electricidad a los músculos, y tienen todas las señales, ahora sí, de la conexión del cerebro hacia los músculos, y muchas veces se puede aplastar y sentimos como un shock eléctrico, un toque eléctrico con mucho dolor, y eso es prácticamente la, eso. Para las dos, muy importante, el tratar de manejar un poco más lo que es el peso, porque si cargamos más, nos da mucho más esfuerzo para los huesos, y muy importante, muy importante, el estiramiento. Ok. Ah, ya ve, don Cheto, ¿sí calentó? No, no calenté nada. Lo que calenté fue unas tres tortillas para echarme unos tacos antes de ir a caminar, porque luego no puede ir yo con el estómago vacío. Ok, vamos a empezar con las llamadas del público, este, voy con. No, 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 no. Con Leticia, pásame a Leticia, línea número cuatro, tiene una pregunta sobre su esposo que empezó con algunos síntomas. ¿Cómo estamos, Leticia? ¿Está usted en vivo? ¿Está usted a la aire? Adelante, Leti. Ah, buenos días, don Cheto, me da, primero, me da mucho gusto saludarlo, y me da mucha alegría, porque mucho tiempo queriéndome comunicar con usted, y por fin estoy hablando. Gracias por su programa, don Cheto. Ay, está chula. Don Cheto, ve como nos quiere. Nos hace el día, nos hace el día esas palabras. Ahora sí, aprovecha el doctor. Sí, mire, buenos días, doctor. Mi pregunta es, o sea, quería comentarle, mi esposo trae un pequeño, bueno, un pequeño como resfriado, trae mucho destornudo, mucha congestión, calentura no le ha dado, lo que es fiebre, pero sí trae un poco de tos y dice que le duele un poco la garganta. ¿Eso sería un síntoma para el virus? Tiene que ver muchas cosas, ¿no? Bueno, tenemos que ver si estuvo en contacto con otras personas más. Si los tenemos teniendo lo de fiebre, el virus y el malestar, podría ser, pero también tenemos que ver si le está faltando el olfato, el gusto, y tomar en cuenta de que si antes le estaba dando alergias, esto también suena como alergia, mientras que no tenga tanto malestar. Entonces, para las alergias prácticamente nos pica mucho la nariz, la garganta, y no nos sentimos mal, estamos sentimos congestionados. Para lo que son gripas, pues nos sentimos mal, y muchas veces se puede confundir también con lo que es el la gripe, o sea, lo que es el COVID-19 y la gripe. El COVID-19, cosas clásicas, 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 la pérdida del olfato, el gusto, y sobre todo el hecho de haber tenido otra persona más que nos haya acompañado. Oh, my God. Pues, que se aísle o que se haga el examen. Si ya va en el quinto, sexto día, le faltan prácticamente tres o cuatro días. Si necesitas saber el resultado, pues definitivamente que se haga la prueba. Si ya se puede aguantar los cuatro días, definitivamente, cualquiera sea de esperar, de hacerse o no hacerse la prueba, se tiene que quedar en la casa por esos diez días. Ahí le va este doctor. Dice Teresa, por favor, pregúntenle al doctor, ¿cómo saber de qué está compuesta la vacuna del COVID? Lo que pasa que yo creo que están haciendo mucha desinformación gracias a las redes sociales. Mire, mi mamá ya está, ya es de edad para ponerse la vacuna, pero ella cree que está hecha de bebés abortados. Ay, no manches. Es ahí, empezaron. No, 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 es ahí, hombre, ya, bajaron tres veces que me hiciste ahí, pues. Sácatelas, perdón, chino. Bueno, no, no, perdón, pero realmente ahorita lo que estamos viendo con los bebés abortados en estos momentos es una idea muy loca, a tal grado que la iglesia católica, el Papa mencionó que se puede poner la vacuna de cualquiera de las del COVID para salvar una vida, para protegernos nosotros. Entonces, que no tengan preocupación por la parte de los bebés abortados. Realmente, lo que es la vacuna de Moderna y también de Pfizer está hecho por el RNA mensajero, que lo único que es prácticamente son proteínas, tiene un poco de colesterol, que es grasa, tiene agua, también tiene azúcar y prácticamente dos cosas más y ya no hay en ningún momento tejido humano ahí adentro, no hay ninguno de esas cosas que está mencionando la señora. Entonces, señora, no se me preocupa, pongan la vacuna a su mamá, protéjala. En este momento, millones de personas en Estados Unidos, más del 10 por ciento de la población ya está vacunada y no se ha visto ningún tipo de reacción. Hemos visto fuerte, hemos visto definitivamente que es efectiva y segura. Entonces, señora, en donde esté, póngansela, por favor, aprovechen. Ponganme, hasta con, hasta, pongasela hasta, hasta escondida, así, venga, jefa. Pues sí. No, hombre, no, y aunque tuviera lo que tuviera, póngala, hijo. Oigan, pero todas esas, esas teorías vienen de las cadenitas de WhatsApp que mandan las tías. Son las tías que mandan esas cadenitas, me consta. Y las que más la creen son las señoras. Sí. A la gente que cree eso. Ya sabes que yo no me aviento, yo no me aviento comerciales, pero les pido, por favor, que vayan a arroba de región bajo shops, arroba de región bajo shops en Twitter y en Instagram, y también estoy en Facebook. Por favor, vean ahí, estoy poniendo los videos lo más actualizado posible, porque ahorita mi peor miedo, y se lo comparto, don Cheto, es que la gente tenga ya la oportunidad de tener la vacuna y que por miedo se espere, sabiendo que nuestra comunidad, y sabemos todos nosotros, que nos ha pegado fuertísimo, y muchas veces hemos perdido seres queridos cercanos. Entonces, este es un buen momento para protegernos todos y utilizar una de esas herramientas para poder cerrar este sitio. Sí, hombre, señora, si uno cabe perder a su santa madre por COVID, por favor, hombre, ¿qué es eso de qué? Es real. Doctor Elan Shapiro, a ver, alcanzamos una rapidita. Juan de Dallas le pregunta, ¿los remedios caseros eliminan las piedras del riñón? Desgraciadamente no, señor, ya cuando están las piedras es muy difícil ya poder destruirlas, y muchas veces las dejamos ahí dependiendo del tamaño. Entonces, si está teniendo síntomas, definitivamente vale la pena ir con un doctor de cirugía para el riñón, para ver cómo está el tamaño, y muy importante, si hay ciertos alimentos que no debemos de tomar, para que no se sigan haciendo las piedras. Ah, yo quisiera que me dieran, mande mi medicina, para receta y medicina, para decirle las piedras, las piedras que tengo aquí en el programa. ¡Ay! Para eso no hay medicina, señores. Por eso no hay medicina. Doctor Elan Shapiro, gracias por estar con nosotros esta mañana, un abrazo grandote, este, como lo seguimos en sus redes sociales, que guapo, andeorado, aporte, ya, 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 bien listo para ready to, tu conquer, de ahí. Arroba de re, arroba de re, guión bajo chaps, arroba de re, guión bajo chaps, twitter, instagram, y también ahí en facebook, está la página, es plan Shapiro, en el de, en el de, en el de. Ya sabe que lo queremos mucho, doctor, o no sabe. Un abrazo enorme, don Cheto. Al dejarle un cargo, una vacunita, una vacunita, y que se le, ay, que se hace como no vino fulano, y bola, me llama, y vámonos. Vámonos, por eso que usted ya tiene más de sesenta y cinco, entonces. Oh, sí, pero no me dice nada. Oiga, también, también me dijeron que ya van a vacunar a los, más, a los terapeutas de masajes, también ya les va a tocar. Sí. Todavía, todavía no me ha llegado esa información, don Cheto, pero el momento que sea, le paso la información con mucho gusto. Yo doy buenos masajes. También lo pueden, lo pueden ver justamente en mi, en mi instagram, ahí puse, en dónde vamos con la, con las. Órale, ah, pues, bueno, entonces síganlo de R-Bajo Chaps, al doctor Ilan Shapiro, este, que está con nosotros todos los miércoles de R-Bajo Chaps, gracias, doctor. Un placer, como siempre. Don Cheto, al aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet, señores, donde usted se va a informar perronamente. Un gran equipo que no, que me acompaña y que le dan forma, esta forma, este programa. Está bien madriada la forma, pero pues le dan forma. Ay, claro que no, está muy bonita su forma. Qué forma, como que era. Es una pura cosa, te cuenta que se te cae un brazo de masa en el suelo, así. Todo ahí emplastado, ¿qué? Como cuando van a hacer una telera, nomás la mueven pa' acá, pa' allá. Y listo. Como que era que sea, me acompaña Giselle Bravo. Presente. Está yendo a gran prisa el chino. Don Cheto. No, ahorita, despacito. Estás yendo a gran prisa, mejor conocido como el chino. No, Don Cheto, no sé si. Alias y alias andan moscas verdes. No, 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 señor. No, señor. La luz todavía está muy lejos. No. Ni más. Bien chupado, que se ve el chino, bien chupado. Se ven los pómulos al chino. Me acompañas ahí, García Solís. Buenos días, señor. El culpable, probablemente el culpable. De que se vea bien chupado. De que se vea como se vea el chinel, el condi, ¿verdad? En los deportes, señor Agapito Padilla. Presente, Don Cheto. Y este es el equipo que formamos para llevarle a usted. No, Tichet. Pero no le suma. No, ni vélelo, Don Cheto. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ok. Es que luego me hago muy bajo, luego muy recio. Ahí está perfecto. Perfecto ahí. ¡Óyelo, Tichet! ¿Qué es lo que debes saber sobre el juicio de Donald Trump? Hoy le tengo todos los detalles, paso a paso, menuciosamente. También. Minuciosamente. Es lo que dije yo, menuciosamente. Autoridades de Texas buscan un camión. Después de desgarradoras llamadas, Don Cheto, hay personas dentro de él. Les tengo todos los detalles. Además. ¿Lo buscan dónde? ¿Lo buscan o qué? En Texas, Don Cheto, un camión cisterna. Hubieron unas llamadas al 911 y pues la gente ahí adentro sin aire, imagínese. Obviamente, pues, probablemente son inmigrantes, señor. No sabemos lo que les va a reparar. No, ¿tú qué crees que vas a hacer adentro de un de ese tipo de camiones? Pues sí, pues me preguntó, Don Cheto, tupida, le estoy respondiendo. Pues eran inmigrantes. Ay, pues. Le estoy respondiendo su pregunta. Ve con lo tuyo. ¿Qué hacen muchas personas dentro de un camión ilegalmente? Y no, y ahorita no trae ni voz para hablar. ¿Para qué alegas, Val? Tú estás sin voz, arreglas. Alegas, hombre. Ya di la tuya. Vamos. Así hablas como Scooby-Doo. Así hablas como Scooby-Doo, hombre. Adelante. Señor. Aparte de los 1,400, le podrían dar 3,600 por cada menor que tenga en casa. Ay, ay, ay. ¿Y qué cree? Hasta los ilegales, califica. ¡Que tengo los detalles! ¡Qué perro, Pedrador! Imagínese, Don Cheto, por su Briancito le van a dar 50. Brian, no, Brian, le voy a dar 50. Si no, entonces le voy a dar 50 a bolas. Toma, hijo, cómprate algo. Aquí es donde me dan ganas de haber tenido unas cuantas bendis. No, pues, ¿por qué no? Córtate consigo, gente, hinkis, unos quince. No, tampoco. Un quince y peonis, como cuando nos llaman en el rancho. Se ocupan peonis, se ocupan peones para que le hinkis unos 10 chiquillos a la Giselle, que no tenga chance de nunca más maquillarse en su vida. A ver, adelante, tú me traen otro. ¿Yo qué? ¿Cómo no quedo en chico? Los deportes le dan con todo a Hans Westerford. Puede decir que al mexicano no le gusta trabajar, pero Manuel Noor se los vuelve a repetir. También, Chucky Lozano, el día de hoy salta a la cancha con una delantera que da miedo. Todo esto en los deportes. Les explico también qué es ese estete, porque me están dando lata. ¿Qué por qué? En un año ganó todo el Bayern München. Todo esto en los deportes también. En los espectáculos, señor, con cinco dólares en sus cuentas bancarias tras divorcio, la cantante Natalia Jiménez se declara en bancarrota. Mujer exige prueba de ADN al mimoso porque asegura que su retoño es hija del cantante. Él responde. Y además... Ya la veremos, ya la veremos a la chiquilla. No, Cheto, no es así. Primer paso para la reconciliación. Frida Sofía le mandó felicitar a su madre el día de su cumpleaños. Nos comenzamos. Esto, esto es Notichet. Natalia, Natalia Jiménez, Natalia Jiménez en la quinta estación. Nuestra amiga. Cinco. Hombre, no podría creer. ¿A poco en bancarrota? ¿Qué fue? Estaba casada con quién, con tú. Estaba casada con Dani Trueba, que era productor de premio Lo Nuestro, Don Cheto. ¡No! Sí. Y tiene cinco dólares en la cuenta. Tiene mayoridad, mi hija, Don Cheto. Si eres famoso. Lo que pasa es que él era productor de los perrones de Univision y él renunció para hacerse manager de Natalia. Entonces, ahorita, como él está exigiendo que ella lo siga manteniendo, porque él renunció a su trabajo para irse a trabajar con ella. Bueno, al rato les cuento, señores. Ya me pondió todo el dinero. Bueno, así está la cosa. Por eso yo no quiero que Carmen le hacía mi mayonnaise, porque no me alguien perrucha. Yo le dije que yo puedo ser su manager. Nada más le voy a cobrar el 20% de todo lo que le entre. No, yo no quiero mayonnaise. ¿Para qué quiero mayonnaise yo? ¿Por qué no, Don Cheto? Para manejarle sus cuentas. No, nomás me van a hacer un mal. Me van a convertir en algo que no soy. Me van a hacer perder mi esencia. Ay, don Esencias, pero necesita organización, oiga. No, no, no. ¿Cuál organización ocupo yo? Don Esencias. Me van a estar sin organizar todas las 20 años. Así, mira mí. Pues por eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no, no, no. Ya, sí, también. Ya, ya, ya. Don Cheto, imagínese. La toalla conmigo, muchachos. No, los proyectos que podrían ser. Nunca, Don Cheto, nunca. Películas. Es lo que no quiero, manáger, porque van a poder trabajar. Películas, colaboraciones con carperos, artistas. No, no, no. Así está bien. Así estoy bien. Canal de YouTube. Piensa en grande. No, no, no. Yo ya le tengo una propuesta. A mí no me mueve la feria. Ustedes háganse ricos. ¿Quién lo mueve? Ándenle. Mi pasión que tengo por hacer lo que hago y hacerlo de la forma que lo hago. La cocina lo mueve. ¿Cómo es pasión? Sí, es pasión, hijo. Es pasión, claro. No, 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 no. Ustedes sigan. Ustedes que lo sigan moviendo el dinero, Ándenle. Ustedes. Señores, voy a empezar con de platicar y lo que viene siendo el juicio sobre Donald Trump. El Senado de Estados Unidos inició el juicio político de Donald Trump el día de ayer. El primero en contra de un expresidente en una sesión en la que avaló la constitucionalidad de este proceso. O sea, se dijo si es constitucional lo que estamos haciendo. Así que avanti, avancemos. ¿Qué es lo que debe saber usted? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Así está el caso, iré. Así se lo voy a platicar como está. Hoy, al mediodía en Washington DC, los fiscales demócratas comenzarán a presentar sus argumentos para que Donald Trump sea condenado por incitar el asalto al Congreso de Estados Unidos donde igual están muertos. Estos nueve legisladores demócratas tienen 16 horas para presentar su caso en contra de Trump. Pero también están limitados a usar un máximo de 8 horas en un día, o sea, estamos hablando de 8 y 8 y 16 dos días, ¿verdad? Las mismas reglas aplican para la defensa del Trump. Igual 16 horas, 8 horas por día. No se prevé que ninguna de las dos partes utilicen la totalidad del tiempo, o sea, no está previsto que los dos se avienten 8 horas hablando allí como locos. Los fiscales demócratas esperan que este proceso termine lo más rápido posible, no en 8 horas al día, como quiera que sea. Los fiscales demócratas presentaron un video el día de ayer que intercaló los pedacitos del discurso del Trump con escenas del ataque, incluyendo imágenes de policías agredidos y este alborotador que fue abatido por las autoridades. O sea, editaron este video donde Donald Trump dice y pues hay que entrar y se ve la raza entrando. Los demócratas acusan a Donald Trump de cometer una ofensa imperdonable al animar a sus partidarios a bloquear el traspaso pacíficamente de un poder a otro, ¿verdad? Que es un rasgo, dicen ellos, distintivo de la democracia estadounidense. Si esa no es una ofensa impugnable, entonces no las hay, dijo el representante demócrata Jamie Raskin, que pronunció un discurso, dicen que muy bonito, en el que relató cómo quedó separado de sus hijas durante este asalto, ¿verdad que sí? Como quiera que sea, la Cámara de Representantes ha acusado también a Donald Trump de incitar a esta insurrección después del 6 de enero y ahí le han estado tirando pues en esta cosa que sucedió el día de ayer, hoy, hoy se va a volver a retomar todo esto y el resultado sugiere que los demócratas tienen pocas posibilidades de conseguir una condena e impedir que Trump vuelva a ocupar un cargo público. Según esto, las tienen de perder los demócratas, pero el intento se les va a hacer. Así están las cosas. La una mayoría de los dos tercios del Senado debe votar a favor de la condena, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrán que desafiar la todavía popularidad de Trump entre los votantes republicanos. O sea, para poder ganar esto, se ocupan que 17 republicanos, pues ahora sí que le den la espalda a Donald Trump y al partido. Y eso es donde lo ven, difícil. Reportando desde aquí, desde el Capitolio, que es mi casa, para Notiche, Don Chet. Adela. Ay, qué perro lo desmenuzco, Don Chet. ¿El Capitolio es su casa? O así le digo yo, el Capitolio. Usted es el presidente y la Carmela la primera dama. Oye, la primera dama. Dirijan sin como tal a la primera dama. ¿Y su hijo Encarnación? Él es el hijo vicioso que todos los presidentes tienen. Que todos esconden. Que no nos quieren sacar. Bueno, Don Chet. Mientras tanto, vamos a algo que la verdad sí te rompe el corazón. Las autoridades de Texas están buscando en este momento un camión cisterna blanco. Después de unas perturbadoras llamadas al 911, las que personas hablando en español pedían ayuda y aseguraban estar dentro de este vehículo. El desgarrador, obviamente, escuchar. Porque claramente detrás de la persona que había llamado al 911, en el fondo se podía escuchar a otras personas en el vehículo, en este remolque. Y también gritando, pidiendo ayuda en español y decían que se estaban quedando sin aire. Según esta llamada al 911 que fue transmitida en redes, una persona que llamó, le dijo a los despachadores que había alrededor de 80 personas en este camión. Según estas fuentes también que presentaron lo que está sucediendo, Don Chet. Esta fue una de las varias llamadas al 911 que se hicieron en referencia a un camión cisterna. Ahora, dicen que por lo menos sospechan que hay una persona muerta. Y ahorita las autoridades están pendientes de que estas personas que venían manejando el camión, a lo mejor dejen el cuerpo o algo por el estilo, en un hospital, se deshagan de él. Y pues ahorita están pendientes para ver si dan el paradero de este camión, que ojalá que sea un chito. Porque 80 personas. Pero ¿cuántas personas? Dicen que por lo menos calculan que 80 personas venían dentro de este camión. A ver, entonces, a ver, ponme en esto porque luego no entendí. Pero ¿cómo supieron que el camión tenía esta gente? Sí, porque llamó una persona dentro del camión al 911 y les dijo que necesitaban ayuda, que venían dentro de él. Y ya los policías les empezó a preguntar ¿cuántos vienen? Les dijo que alrededor de 80 personas y escucharon más voces diciendo que no la iban a armar, que les faltaba aire. Pero estaban diciendo que una persona estaba muy grave, por lo que están asumiendo que a lo mejor ya murió. Entonces están pendientes ahí en Texas si alguien deja el cuerpo por ahí. Está horrible, Don Chet. ¿Quién sabe de una película? Una vez, Vale, que hubo una película en el cine, allá en el rancho. De traer a unos inmigrantes que iban en un tren, traer a él muriendo. No se acuerda cuál es. Y uno trae una pistola y le hizo unos hoyos para respirar al tráiler. ¿A la de la bestia? ¿Quién sabe cuál era, Vale? ¿Quién sabe? No sé, ¿con qué no era con él y del castillo? ¿Quién sabe cómo se llamaría? Pero me quedó muy marcada a mí esa imagen, ¿no? De esa escena de, ah, que se ahoga uno. Cuando yo pasé para Estados Unidos, yo también me andaba ahogando. ¿En el río? Éramos siete en una cajuela. ¿Cómo cree? ¿En serio? Nomás yo estaba, pues, no se imagina así la puercota que soy ahorita. No, estaba pues, estaba pues yo bien. ¡Flaquito, flaquito! Estaba bien flaquillo yo. Y nos andamos ahogando. Si no, nos agarra la mira y no la habíamos de ver armado. ¿Neta? A mí también me aventaron, éramos como cinco, cien tamalaos, uno arriba del otro. Y si es desesperante, no respiras a gusto. No, no, yo tenía un vato encima de mí y estaba gordo. Ese estaba más gordo que yo y yo así encima de mí. Yo lo empujaba para arriba para que se abrera poquito la cajuela. Ni nada. Y luego uno le empezó a dar histeria, aquí va más hasta adentro. Le empezó a dar histeria y empezó, no la vamos a armar, nos vamos a morir. Y yo, cuállate, vale. Y de repente se paró el carro y se oyó. Como que de adentro le abrieron la cajuela. Y yo le abrí y ya era un higra que nos dijo, no le abran, hijos de sol. Y yo, gracias a Dios. ¿Pero qué hicieron? ¿Lo regresaron o qué? Pues sí. Me dejaron al boticón dos días y luego ya nos... No, le hicieron fiesta de cumpleaños. No, le hicieron fiesta de cumpleaños. La amiga nos llevó a cada casa. No, mira, el amigo nos dijo, vamos a Chocichis. A Chocichis. Nos han gastado. Me hicieron dinero para los boletos. Seguimos con la ratita. No sé si nos duraron a revisarlo a los que están. Un pinchel de Pepsi. O sea, tú, güey, tú. Bien la agarrada, como tú, güey. Y nos dejaron en San Diego. Y nos dieron feria para venir a Los Ángeles. Y ahí es de que en el tren. Ahí tú, güey. Tú, güey. Tú sabes, ya sabes cómo es la migra. Ahí, ¿no? No sé, por eso le pregunto. Prefiero preguntar. No, sí, pues nos me echaron al botiquín, hijo. Yo ahí duré dos días. No se estén riendo. This is very awkward. Yo no me estoy riendo. Es que es como tú. Ay, eran ochenta personas. Se cree que son inmigrantes. Me preguntó, me preguntó. No, ochenta en una... Son puros papelados. A ver, puede ser, a ver. Son puros gabachos que dijeron. You know what, dude? Let's have some fun. Let's get into a trailer. A ver, ¿qué tal con qué traficar? Permíteme, señor, ¿con qué traficar? A ver, hay muchas maneras en las que la gente puede traficar. Puede traficar droga, puede traficar con personas, o sea, de trata humana, o sea, con inmigrantes. No solamente con eso. Gracias. La droga, pues no trae celular. Call the 911. This is awesome. We're running out of air. La cabacha ya. Ok, pues ya adelante, chino. No es de burla eso, porque son gente que se está... Se puede morir ahí dentro de ese... Lo que digo yo. Pero mi pregunta, Donchetto, que el 911 no tiene localizado donde está la llamada, o el teléfono donde se hace cada llamada, o sea, mi pregunta. Yeah, dude. I don't know, but we die here. Adelante, pues ya. That's not funny. Not funny, pues, pero también tu hija, tú se presume que son... It's not funny, it's not funny. Donchetto, usted fue el que me preguntó cuando di mi teaser, yo le estaba respondiendo, y ahora yo soy la que dio mal la información. No, la de... Ah, nomás que es como que... Bueno, vamos a hablar de la ley Cuidado Infantil para la recuperación económica. Supuestamente el gobierno de Estados Unidos ya dio una buena noticia. A partir del mes de julio, usted podría recibir 3,600 dólares por cada menor de seis años, y 3,000 dólares por cada menor de... O si qué, menor de 17 años, que si tiene mayor de seis años, y menor de 17. ¿Diez y siete? ¿Cómo le... ¿Cómo le... ¿Cómo le sufre para decir 17 y siempre te toca... Además que revuelves en todas las cifras ahí, ¿no? Todas, 17, 17, 17, 10. Sí, menor de seis. Bueno, cada niño menor de seis años, 3,600. Si ya no tiene seis años, pero todavía es menor de 17, va a recibir 3,000... No, no, 10 y siete. 10 y siete. 10 y siete. Ajá. Recibiría 3,000 dólares. ¿Los que sean menores de cuánto? 10 y siete años. O sea, ¿de 10 y de siete años? 17, no se haga. No, que fue. Y luego, ahora, tampoco te van a dar un chequezote y digas, ¡ay! No, lo van a repartir en lo que va el año. Recibirías ya sea 300 dólares al mes o 250 dólares al mes, si es ya mayor de seis años. Eso te lo van a dar aproximadamente por 10 meses. O sea, cada mes te llegarían tus 300 dolaritos por cada menor de seis años. O 250 dólares, menor de 17, y sería aproximadamente por 10 meses. Supuestamente que esto va a durar un año, pero están planeando de que esto ya sea por un determinado tiempo. Ok, no entendí ni margen. A ver, pongan atención, no sean güeyes. No les van a dar un cheque de 3,000. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos. O sea, explícame, ya voy a poner toda mi atención, explícame. A ver. No, le van a dar 3,600, pero no se los van a dar de guamazo. No. No, no. Le van a dar 300 dólares al mes. Ok. Hasta llegar a 3,600. Ok. ¿Pero eso se lo van a dar a quién? Al padre o madre del menor de seis años. ¿De seis a cuánto? Menor de seis años. Menor de seis años, ok. ¿De cero a seis? Ajá. Pero si tiene menos 17 años. Escuche bien. Sí, se sabe que se dice bien, nomás les gusta tirar carrilla. Menores de 17, recibirías 250 dólares al mes. Ok. Ok. En lo que juntas, los 3,000 dólares. No crean que le va a dar un chequesote de, ay, tengo tres hijos, tres, nueve mil dolarotes. No, no, no va a funcionar así. Se lo van a dividir en meses. Cada mes, cada mes le van a dar. No, son los 3,000 y ferias son por cabeza. Ajá. Menores de 17, ya, ok. Gracias, chino. A ver, por ejemplo, tú tienes dos cientos que son menores de 17. Supuestamente, bajo esta regla, tú vas a recibir 500 dólares por mes. Cada mes. De aquí a que se acabe cada uno sus 3,000. Correcto. Ay, no, y así no está chido. Pero no van a ser 3,000. Van a ser 7,000 en el caso de Chinel, con... No, porque no son menores de 6. Sí. Son 3,000. Son 3,000 y 3,000. 3,000. No, no son 6,000 bolas. No. Esto es un perro guamazón allí. Ay, 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 ¿por qué no tengo un mal chiquito? Pero de todos modos son 500 dólares que le van a dar cada mes. Oiga, ves una. No, pues hijo. Y están incluidos padres que sean ilegales. Que ahora sí no importa si dices tus taxes con tu IT number, vas a tener derecho. Se prefiere decir indocumentados, no ilegales, ¿eh? Sí. Este... Es lo mismo. Ahorita nos vale como nos digan. No, el término es indocumentado. No, el término es indocumentado. No, el término es indocumentado. Ay, ay, ay. Ya lo cambió Biden, de hecho. Ah, bien, pues. Está bien. Lo que no es que en inglés es que sí es ilegal en español. Lo que pasa es que en inglés no, porque es illegal alien. Exacto. Pero cuando hace la traducción es ilegal en el indocumentado. No, es que illegal es ilegal. Illegal alien ya sería como alienígena ilegal. Pero no hay que pelear. Pues somos una familia, muchachos. Bueno, le gusta corregir. Yo lo estoy corrigiendo. ¿Cuál es el término? Corrigiendo. A ver. Pero ¿por qué vengas tú? Te estás vengando. No me estoy vengando. Si vamos a ayudarnos mutuamente a corregirnos, yo también le voy a ayudar a mi compañerito. Es mala, Teresa. Yo también le voy a ayudar a mi compañerito que es el término correcto. Qué bueno que tu noticia dio pie para un momento muy risueño del programa. No, pero no era risueño, señor, porque no sabemos si murieron esas personas. No, no estamos hablando de esas cosas. No, no, no. Por otro lado, estamos hablando de que se presume que los que iban en el trailer escondidos eran ilegales. Pues sí, señor, pudieron haber sido muchachos. Ok, sí, pues, sí, pues, se presume. Ahorita regresamos con los deportes, con el señor Tito Padilla. A regresar, Don Cheto, el chiqui losano salta a la cancha y también Manuel Novel. Otro pollito que nos vamos a echar ahorita. ¿Sabían que en algún momento en su carrera el chiqui losano usó el dorsal 17? ¿A poco neta? ¿A poco neta? No digo bien 17. 17. Ahorita sí lo dijiste bien, pero cuando... No, sí lo digo bien. Cuando hablas en oración completa dices el 17. No lo dices bien, Chino. Es como las camionetas que iban allá en las parcelas que se toraban en el rono. Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División. Pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Es el segmento deportivo donde hay bien hartas noticias de deportes. Pero Tito Padilla por alguna razón escoge las peores, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre Don Cheto el día de hoy. Ocimen, Insigne, Chucky Lozano saltarán. Una delantera que da miedo ante la Atalanta. Don Cheto van 0 a 0. Debemos recordar que van 0 a 0 en el partido de ida. Hoy 11.45 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Porque si les digo que es del este, 11.45 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Arrancará el partido de vuelta entre la Atalanta y el Napoli. ¿Qué le parece? Partidazo. Ahí está. A ver si pasa el Napoli, Don Cheto. Tiene todo. ¿Pasa a dónde? A la Copa Italia. Esa es la Copa Italia para las finales. Intenta llegar el Chucky Lozano y compañía. No, es a las finales. Es a las finales con el Julio. A las finales. A las finales, pues. O la final. Las finales o final. Ok, ya están. Semifinal. Estoy bien. Estoy bien. Yo ya me la sé toda. Nomás estoy cachando. Está bien, Don Cheto. Está bien, está bien. ¿Qué más? Don Cheto, cambiando de tema, le dan con todo a Han Westford porque dice que el jugador mexicano no le gusta trabajar. Que no, cuando él estuvo en Chivas, los ponía a hacer pases, triangulaciones y dicen ya vamos a pararle. Y que les decía él, cuando den un pase perfecto, vamos a pararle. Aquí no es de que ya me quedó más o menos, ya más o menos me salió. Cuando el pase y la triangulación no nos salgan perfectos, le paramos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero buscar en ustedes con perfección. No quisieron, nunca lo intentaron. Es por eso que no le gusta trabajar al jugador mexicano. Y el señor Manuel Noer lo dice bien. El fútbol mexicano no está acostumbrado a nuestro ritmo. Nuestro ritmo es rápido y perfecto. Así de que el día de mañana también que se enfrente contra Tigres, dice que estarán con André Fiarguiña y lo tratarán de sacar del área para que no haga nada. No haga nada, ya lo tenemos bien vigilado. ¿Qué le parece con esta confianza? No, pues vale, es que el fútbol del Bayern, el Múnich, sí es rápido y perfecto. Pues ni modo de decir que no. Exactamente. Me estaban diciendo que por qué el año, o por qué si es 2021, Don Cheto, está cerrando su año de 2020 el Manchester United intentando hacer el sextete. ¿Qué es el sextete? Bueno, pues les voy a explicar. Empieza en junio, un año futbolero y termina en junio del otro año. O sea, 2020, 2021. Es un año futbolero. No se rige como por decir de enero a diciembre. Así de que el pasado, junio 2020, ganó la Bundesliga. En julio ganó la Copa Alemana. En agosto ganó la Champions League. En septiembre ganó la Supercopa. En este mismo septiembre ganó la Supercopa Alemana. La Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemana son cinco. Pero el día de mañana va por el sextete. Seis títulos en un año deportivo. Y el único rival que tiene enfrente se llama Tigres, Don Cheto. ¿Qué le parece? Vamos, no, yo sí tengo confianza en los Tigres, vale. Yo también. Yo siento que sí pueden meterles un sustito. Un sustito, pero no sé si le van a ganar. Ya es mucho decir que le pueden ganar al Bayern, pero sí podemos. ¿Cómo podemos? No, no, pero todos, de este lado, todos. Es que el único que yo siempre he pensado que contra esos equipos sal con todos. O sea, no salgas a defenderte. Y el tuque es de defenderse. El tuque es de atrás, 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 no sé. Pero no lo hizo en el primer contra Palmera. ¿Só diferente? El chino fue, salió, atacó el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Después sí viene, ya cuando tiene el 1-0 y mira que faltan 15, 20 minutos. Sí, metió un tridente. Pero las palabras del tuque el día de ayer son, el equipo alemán es un equipo ganador, sí. Pero no es invencible. Esas son las palabras que dijo el chico. Eso sí, son 11 contra 11. Sí, o sea, dice vamos con todos y lo llenó de virtudes. ¿Qué onda? Porque tú dijiste que Manchester United va por el Sextete y ya estabas hablando del Bayern Múnich, ¿verdad? Bayern Múnich. Bayern Múnich, don Chetete. Sí, Bayern Múnich. O sí, o discúlpeme, don Chetete, entonces discúlpeme. Bayern Múnich, lo que pasa es que muchos me están preguntando, como al día de ayer dije en el Sextete, cómo lo hizo Barcelona en el del 2009. Ya les estoy explicando por qué son siete títulos en un año futbolero. Un año futbolero, así es que. También el día de hoy, don Chetete, bueno, pues salta a la cancha. ¿A qué horas? A las 12 del mediodía. Sevilla se medirá a Barcelona en la Copa del Rey. Acordémonos que, bueno, debemos recordar, dijera el chino, que ya el señor Messi ha ganado en el 2009, 2012, 2015, 2016, 2016. Bueno, la ha ganado donde quiera y va con todo lo bueno y las palabras del señor Antoine Crisma. Dice, Messi, ya sonrió, ya sonreímos en Barcelona. ¿Qué le parece, don Chetete? Bien, Tito Padilla, vale. Ah, es que pusí todo gira alrededor ahí del chaparrillo, vale. La verdad. Está bien. Gracias, Tito Padilla. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte, hijo? Tito Padilla, 7, 4, todo junto con espacios. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Me borro, me fumo, me desaparezco. ¿Quién dijo? Fuga, Deportes y Tito Padilla. Al regresar, señor, con cinco dólares en sus cuentas bancarias tras divorcio, la cantante Natalia Jiménez se declaró en bancarrota. Mujer exige prueba de ADN al mimoso porque asegura que su retoño es hija del cantante. Él responde. Y el primer paso para la reconciliación, Frida Sofía mandó felicitar a su madre en su cumpleaños. Le tengo los detalles al regresar aquí. Al regresar. En Don Cheto al aire. Y también, señores, al regresar primicia mundial, el chino, a modo de reto, cantará 17 años de Los Ángeles Azulis. Regresamos. Amo sus errores. Estamos al aire con Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Saif García. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo, pichosho, chiquito bebé? Bien. ¿Quién quiere oír, cachitonchito, pichosho? Bien. Hola, bachito. Muy buenos días a toda la gente. Vamos a iniciar con lo mejor de los espectáculos. Y es que, literal, 5.44 dólares en una de sus cuentas es lo que tiene al día de hoy la cantante de origen español, Natalia Jiménez, quien se declaró recientemente en bancarrota, don Cheto. Le cuento. La cuestión es que ella está en una polémica separación con el productor Daniel Trueba. Justamente están peleando cosas. Y hay que decirlo que Natalia Jiménez debe 88 mil dólares al servicio de impuestos internos de los Estados Unidos, el IRS, 88 mil dólares. Y además tiene una deuda, don Cheto, que asciende casi a los 700 mil dólares. Por lo que ella se está declarando en bancarrota. Imagínese, don Cheto. ¿Cómo llegó a Tarasina tú? Pues, don Cheto es una mujer que ha llevado toda la vida, vida de artista. Y, pues, ahora sí que ha acumulado deudas, don Cheto. Ella es dueña de la mitad de una propiedad que asciende a 800 mil dólares en España, don Cheto. Pero en Miami, que es donde vive, rentan. No tiene una casa de propiedad. Entonces, además dice que su guardarropa no asciende a más de 3 mil dólares, que tan solo tiene pertenencias de 500 dólares en su residencia. Y además tiene un anillo de 12 mil dólares, que fue su anillo de matrimonio. Es en lo que está valuado, es lo que dice Natalia al presentarlo. ¿Por qué se te divorció de don Cheto y muchacho tú? Pues, lo que pasa es que ya no estaban funcionando bien las cosas, don Cheto. Entonces, ella está en otra situación. Dice que como artista ganó más o menos 5 mil dólares al mes. Pero que es justamente lo que ella gasta entre sus deudas y lo que... No, no gana 5 mil. Pero Natalia, Natalia y Jiménez 5 mil al mes, no manches. Lo que pasa es que hay que decirlo, don Cheto, que está basándose todo en los impuestos de 2020. Los artistas no trabajaron el año pasado. No trabajaron. Entonces, ella está declarándose macarrota después de que salieron sus impuestos del año pasado, donde no ganó más de 5 mil dólares al mes. Ah, yo le voy a hacer como ella. ¿Cómo le vas a hacer tú a divorciarte también o qué? No, a bancarrota, pues si Natalia puede. Pero tú ya te has ido a bancarrota antes de si no... No, yo nunca me he ido. ¿No? A ver, mírame a los ojos y dime. No, neta, se lo juro. Ah, ok. Está bien. Pero pues nunca siempre hay una primera vez. Pues sí, pues sí. Pero mira, vete a bancarrota por un buen guato. No te vas a bancarrota por 3 mil bolas. Claro. Natalia se está yendo a bancarrota, como le acabo de comentar, por más de 680 mil dólares en deudas. Ah, no, no. Yo conocí una... Yo tenía un amigo allá en el Jali que trabajaba antes. Se fue a bancarrota y debía, creo que 6 mil. ¿Cómo crees? No, pues por 6 mil bolas no te vayas a bancarrota, viejón. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede, porque Daniel Treba, como también se quedó sin trabajo, estaba esperando manutención por parte de Natalia. Y dónde, güey. Pues ya prácticamente están... Ella está diciendo yo no tengo dinero, ni para mí, mucho menos para mantenerlo a él. No, pues no, no, no. A lo mejor sí tiene, pero por eso está diciendo de la bancarrota, para no darle al vato. Pues puede ser, Don Chito. Por otro lado, ya están diciendo que tiene nuevo amor y que anda con su nuevo manager, que se llama Arnold Hemkes. O sea, que ya tiene un nuevo manager y que es su nuevo novio. Es lo que están diciendo. Bueno, no sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pues, ¿para qué, pues, de los mayanes? Y ya está viendo que no funciona la cosa, pues por ahí, hombre. Pues ya ve, cada quien. Que agarre un locutor, señor. Por otro lado, hay una mujer chapaneca, Don Chito, que lleva meses asegurando que el mimoso es el padre de su niña. Y es que dice que este hombre, Luis Antonio López, el mimoso, le dio dinero mientras ella estaba embarazada y después hizo pies en polvorosa y no volvió a ver un centavo, Don Chito. Él está exigiendo prueba de ADN. Ella dice que está dispuesta, pero que va a tener que apoquinar todo lo que le debe desde que la niña nació, Don Chito, hasta el día de hoy. Escuche lo que dijo ayer en la entrevista a Mimoso porque dice que sus abogados se están haciendo cargo. Eso es lo que dicen todos. No lo voy a permitir en el buen sentido de la palabra porque ya lo dije, ya las cosas están tomando cartas al asunto, mi abogado, para darle seguimiento y que se tengan que hacer las cosas conforme a lo que dicta la ley. O sea, yo no estoy cerrado a no ver por la niña, pero yo hace un tiempo yo le pedí la prueba de ADN y nada más simplemente para saber si completamente es mi hija. Nada más es todo lo que yo pido y responderle como padre, ¿no? Las cosas que se están diciendo de mí como que se están saliendo fuera del contexto. Ya no entiendo qué es lo que están queriendo, ¿no? O sea, quieren acusarme de que soy una persona agresiva, de dónde soy agresivo, o sea, que he maltratado, a quién maltratado y que dicen que yo tuve una relación con ella de un mes jamás, nada más el día que la conocí y en dos ocasiones que cuando vi, miré a la niña y obviamente pues ella la llevaba. Eso fue toda la relación que yo tuve con ella, o sea, no tengo una relación, nunca tuve una relación formal como se dice. Está diciendo esto Mimoso, dice que nada más la ha visto tres veces, la vez que tuvieron intimidad y dos veces después que vieron a la niña. ¿Cómo ve, don Cheto? Mira, no, que no pida, que no pida prueba de esa... De paternidad, ¿por qué no? Que se espere tres mesesitos a que nazca la chiquilla, ahí vamos a ver todo. Ay, se va a ver. Hay que verla allí, hay que verla, hay que verla. Lo que pasa es que tiene origen, la mamá tiene origen chapaneco y sacó la esencia de la mamá porque es raza de bronce, don Cheto, entonces pues... No se parece a Mimoso, entonces Mimoso quiere la prueba de ADN. Sería, sería, pues... No, 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 no creo que pase desapercibido, sí, 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 pasará todo. No sé. Oiga, don Cheto, ayer hubo un primer paso para la reconciliación, entrevistaron a Frida Sofía y es que fue el cumpleaños de la reina del rogo, Alejandra Guzmán, y ella, pues por primera vez manda a felicitar a su mamá y dice que a su tiempo ella también cree que se van a arreglar. Escuche lo que dijo Frida. ¿Sabes qué? Yo creo que ha llegado un punto en mi vida en que estos dimes y diretes y este... Yo creo que es más los hechos y las acciones que mucha gente deja fuera, ¿no? Pero en sí yo no me voy a enfocar en eso porque me ha hecho tanto daño y me ha... Pues bueno, me ha sacado de mis casillas, me he visto yo y he reflejado que no soy esa persona. Le deseo lo mejor, feliz cumpleaños. Yo creo que se darán las cosas cuando se tengan que dar, obviamente con honestidad y siendo genuinas, ¿no? Y este... Pero... Goodbye, cada quien está haciendo sus cosas, respeto y yo para adelante. Oye, pero sigue peleada Ida Sofía con su jefa. Yo todavía... Ida... Se llama Frida Sofía, no Ida Sofía, señor. Ah, le queda mejor Ida Sofía y como que está bien Ida. Ay, Don Cheto. Hasta aquí la información de los espectáculos, regresamos con más en Don Cheto al aire. Ida Sofía. Don Cheto al aire. Ya estamos al aire. Señores, estamos al aire. La Ferrari ahí me agarró en curva, pero aquí andamos al puro millón, son chavalada. Oiga, fíjense que está... Estoy... Estoy leyendo ahorita los comentarios del público que me hace el gran favor de mandarnos sus mensajes y me dio curiosidad este comentario de Jairo, que le mande un abrazo, mi amigo Jairo. ¿Qué dice, Don Chito? Que no... Que ya no... Que ya no usé... Usé yo, porque creo que yo soy el Google que lo usa. El dicho de entrar, salir de Guatemala y entrar a Guatepeor, porque muchos chapines nos ofendemos, porque para nosotros es como una falta de respeto. Yo no lo veo así, pero muchos paisanos sí. Oje, no, fíjense que no sabía yo, pero ya no voy a decir pues. Pero, pero nomás quiero aclarar una cosa. Este dicho que se usa en Latinoamérica no es porque Guatemala sea mala, o sea, un mal lugar. Se usa por el final del juego de palabras. de Guatemala a Guatepeor. O sea, de salir de una cosa mala entraste a una cosa peor. Sí, no, no, no estás hablando de Guatemala. No estás hablando de que Guatemala es malo. O sea, el dicho en sí, que no lo digo yo, es un dicho muy común, este, pero no sabía que se ofendían los... Usted no lo inventó, pero tampoco es un... No lo inventé, no, no lo inventé, de ninguna manera lo inventé, no, no tengo esa capacidad. No, Pero bueno, está bien, si los ofendí, no lo hago y ya. Pero nomás quiero en mi defensa decir que no es de ninguna manera de un tono despectivo hacia el país. Es nomás un dicho que sea, que yo lo conozco desde que tengo uso de razón. Me habla de cuando, cuando es una cosa, cuando sales de algo malo para entrar en algo todavía más malo. Entonces, de Guatemala a Guatepeor. En fin, vamos a hablar de nuestra infancia. Qué bonito. Qué bonito. Nuestra infancia, qué bonito. Ok, dicen que en nuestro, en casi todos los casos, ¿verdad? Porque pues nada está dicho así en su totalidad total. La infancia fue como que nuestro mejor este momento, ¿no? Para algunos el mejor momento de nuestra vida, la infancia. Pero exactamente hablando de momentos de tu infancia, ¿a qué momento de tu infancia quisiera regresar? ¿A qué momento? Puede ser un instante y nada más, ¿ok? Un instante y nada más. Un instante. Un instante y nada más. ¿A qué momento de tu infancia quisiera regresar? Yo tengo uno muy específico, uno, fíjate, muy específico. Yo quisiera regresar, ¿sabes de qué? A un momento cuando yo me sentaba en una banca de un pedazo de madera, una banquita de madera que eran unos tabiquis, eran unos tabiquis y una pedazo de madera y mi abuela torteaba. Entonces mi abuela me sentaba a mí en el solecito porque ese era, pues como decían los merolicos de la lotería, la cobija de los pobres, era el sol. Entonces yo me iba con mi abuela y mi abuela me sentaba en el solecito a mí, chiquillo, me sentaba en el solecito y me daba una canela que ella ponía a enfriarme previamente porque ya sabía que iba yo a llegar allí con ella y ponía canela porque en realidad el café era muy escaso, ¿eh? ¿A poco se ha ido hecho todo eso? No, claro, no, no, el café era nomás para los trabajadores, pero no, 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 el café no, la calzosa era té de hojas de guayaba y té de hojas, té de limón. Ah, no, té está pobre, yo siempre hubo legado. Té de limón y canela. A todos, mi abuela me ponía una tacita de canela en una ventanita que tenía ella, ventanita, nomás un puro hoyo allí, ¿verdad? Una ventanita y llegaba y me daba mi canelita, me sentaba en el solecito y la miraba a ella tortear cantando canciones. Ni cantaba, nomás la hacían y torteaba y me decía toma tu canela. Y yo le daba traguitos a la tacita un pocillo que era un pocillo de peltri y me decía te voy a hacer un burrito. Para nosotros un burrito era una tortilla todavía no hecha al 100%, tancochada nomás y ella la agarraba y le ponía sal en medio, sal, sal, nada más sal y la hacía, la apretaba y le ponía unas orejitas y un hociquito y me daba mi burrito. Entonces yo estaba con mi pocillo de canela en un lado y mordiéndole a la tortilla con sal en otro. ¡Ah, dulce! En mi infancia yo quisiera volverte de todos los que pude haber escogido ese precisamente creo que es el que me gustaría volver a poder vivir esos 5, 10 o 15 minutos que duraba esa sensación. Fíjese que también Gisela está igual que usted pero solamente que en una mansión cuando los sirvientes le traían la comida No, ya no, ya no fue. Ay, yo no viví en mansión. No, pero sí tengo el mío ya. ¡Ah! Ay, me vas a hacer llorar, vale. Ok, voy a invitar al público que nos diga a qué momento de su infancia le gustaría vivir. Yo estoy diciendo nomás un momento. Usted me puede decir una, un momento que sea más largo. Usted puede decir yo quisiera volver a la infancia cuando tenía entre 10 y 13 años, ¿no? Porque en esos años pasaron tal o cuales cosas. Entonces, ¿qué momento de su infancia quisiera volver? Yo soy más como más certeo. Directo. Yo me voy a un momento específico que es de una duración corta pero de un significado muy grande. Ese es el momento que yo quisiera volver. Vamos a ir a las líneas telefónicas, regresamos ya para que nos llamen. Estoy en Instagram como Don Cheto Alaira y estoy contestando los más que pueda a la gente que me hace el favor de mandarme sus mensajes. Muchos buenos, otros me respectaba rayas de horta, me acaban de dar un rayadón de madre por cierto. ¿Por qué? Porque ya ves que no entendieron una situación y pues me echan a mí la culpa de que ellos no entendieron algo. Bueno, regresamos señores con ¿A qué momento de su infancia le gustaría regresar? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Señores, estamos al aire, estamos en vivo. Amigos del Metroplexo, un abrazo, amigos de Houston, Texas. Para la gente del Panhandle, oiga, nuestro tema de hoy es un tema muy que vamos a llegar hasta las filas más sensibles de su corazón que es de nuestra infancia. ¿A qué momento de su infancia le gustaría regresar? ¿A qué momento? Puede ser un momento corto o un momento largo. Estoy en Instagram como Don Cheto Alaira y los números en cabina es el 818-520-1055 o nos puede llamar a nuestro número internacional que es el 1-866-446-6653. Regresamos con llamadas telefónicas. ¿Qué momento de su infancia le gustaría regresar? Fíjese que de todo me han mandado y todo me ha gustado mucho en el Instagram lo que me manda la gente y son momentos algunos de ellos muy cortos igual que el que yo comenté. No, por ejemplo voy a leer uno porque me voy a ir a corte comercial y regresar con las llamadas dice por acá nuestro amigo Mario dice hiciera regresar al momento de mi infancia donde estaba con mi abuelo en el cerro sentado bajo 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 un árbol con una coca de vidrio cada quien sentado viendo la parcela de maguey o sea ese momento hay hay algo místico ahí en esos momentos algo algo especial por más insignificantes que no lo son para que parezcan como un nieto y un abuelo sentados bajo un árbol viendo una parcela hay una cosa mágica y que sabemos que nunca más va a volver y que probablemente nos pasemos la vida tratando de encontrar un momento igual que nos dé la misma sensación cuál es su momento de la infancia al que quisiera volver regresando son chato al aire señores ¿qué les iba a decir? tenemos un segmento bien bonito el día de hoy que es ¿a qué momento de su infancia quisiera usted regresar? yo voy yo ya lloré yo ya lloré recordando fíjate que las llamadas llenas todo mundo tratando de recordar ese momento bonito ahorita les voy a decir algo que pienso yo sobre lo sobre el recuerdo de infancia que tiene que ver con una situación que que tengo una teoría que se las quiero compartir ¿no? pero ahorita ahorita lo importante las llamadas telefónicas ¿a qué momento de tu infancia quisiera regresar? vamos con Santiago de Colorado línea número uno buenos días Santiago ¿qué pasó viejón? platíquenos sí mire estaba ya la muchacha que contestó los teléfonos que no sé por qué y probablemente me identifique con el del mensaje que le dio hace rato pero a mí me gustaría vivir volver a vivir ese momento cuando tenía como cuatro o cinco años en el que estábamos allá en México allá en la parcela en Valle de Santiago Guanajuato recogiendo la cosecha con mis papás y mis abuelos ya ve que antes pues no no había trilladoras todavía para allá para aquellos rumbos y pues como dice uno cegábamos el maíz el rastrojo y ya después pues nos tocaba recogerlo a mano y me acuerdo que nos sentábamos ahí todos en familia almorzar a comer ahí y limpiábamos los platos hasta con la tierrita con los terrones de tierra ahí me gustaría volver a vivir ese momento hermoso hermoso pero qué cosas de la vida estamos escogiendo momentos muy específicos porque había algo ahí algo había algo en el entorno con quien estaba y con quien estaba ¿verdad? vamos con José de Dallas, Texas que también tiene un momento específico donde él quisiera volver ¿cómo estamos amigo José? ¿lo escuchamos? viejón adelante el programa es suyo ahí como la traiga ¿qué dices? no estén hablando el segmento tan tan ¿qué dices? que como la traiga el bebé pero adelante ya ya José adelante tú en un momento que se va a regresar cuando mi abuela estaba haciendo tortillas y todos nos sentábamos a almorzar todos los primos todos los tíos y pues si eso ella se ponía nomás hablaste de decirle papias ahí el momento donde se fue la torteaba y les daba de almorzar a todos los primillos que chula a ver deja buscar otra porque ya deja deja aquí depurar las llamadas porque luego este salen con su batea lo que pasa es que donchito la gente en general cuando ya le contestan y tiene años queriendo llamar quiere saludarla a usted o decirle algo al chino o chulear a Giselle yo entiendo que nos nos cuita el el ritmo y el ritmo del segmento pero es que la gente pues se emociona o tirarle el chon al Zahid quien lo viera párame la cuarta Alicia de Seattle tiene razón tiene razón tiene razón ¿cómo estamos Alicia? hola muy buenos días don Chetito lo amo saludarla te amo hasta soñé contigo Alicia si yo lo soñé lo soñé encueradito en tanga que le rebotaba los hombres y las mujeres ella me enseñó encuerado y yo la soñé que estábamos en un columpio y yo la columpiaba así estaba yo aventando a ver Alicia ¿qué momento de sinfuencias le gustaría regresar Alicia? mire yo quisiera regresar a mi edad antes de los nueve años yo soy de Oaxaca y vivíamos en la costa chica de Oaxaca cerca de la playa de Puerto Escondido entonces nosotros nos la pasábamos ahí al menos una vez al mes íbamos al mar pero cada ocho días nos la pasábamos en el río mi mamá se llevaba su costal ¿se acuerda de esos costales donde venía el frijol? mi mamá la llenaba de ropa sucia y nos íbamos todo el día al río al río verde a lavar y nos la pasábamos todo el día hasta que se secaba la ropa fíjate pero qué momentos tan bonitos por acá nuestro amigo Jey López quisiera regresar al quinto de primaria en mi casa estábamos en una situación muy difícil pero salíamos de clases nos íbamos con los amigos al río al campo comprábamos un chile piquín y comíamos manzanas con chile si nos daba hambre nos metíamos al río a nadar hasta voy a llorar es que si dan sentimientos dice mi amigo Daniel dice yo iba con mi mamá a la isla del Cayacal a recoger la leche que mi abuelo ordeñaba de las vacas este atravesamos el río Balsas en una panguita y mi abuela mientras íbamos en la panguita me daba una toquera unas gorditas de maíz hasta lloré es que es que sus recuerdos precisamente son lo bonito no tienen precio don Cheto no tienen precio esos recuerdos no don Cheto tenía 13 14 años dice rubí y quisiera regresar a ese momento porque terminaba la tarea lavaba los trastes y salía con mis amigas a jugar a la cancha me acuerdo mucho la emoción que sentía cuando ya salía y acababa de lavar los trastes y salía secándome las manos y ya miraba a mis amigas esperándome en la cancha ay que fuerte don Cheto yo le quiero leer una que nos pide el anonimato me vas a hacer llorar mi mamá fue una mujer muy dura nunca nos dejaba salir a jugar a la calle entonces tú no sabes cómo mis hermanos y yo disfrutábamos la época de las posadas porque era la única que nos dejaba salir entonces se nos iban esos días como agua porque eran justamente lo que estábamos anhelando durante todo el año entonces ese momento las posadas para salir es el que yo quisiera regresar ok dice está triste pero bonito porque hay un momento bonito allí Adal Espinosa dice yo quisiera regresar el momento en que mi papá me llevaba a pescar al río y ahí mismo pescando en el río llevábamos cosas para hacer un caldo y ahí nos lo miramos yo tenía 8 años que bonito mira aquí Adrián Don Cheto a mí me gustaría llegar a la etapa bueno regresar a la etapa donde mi jefe me decía a mí a mi carnal que le echáramos ganas a trabajar con él y acabando nos iba a comprar unas sabritas y una soda por alguna razón esperábamos tanto terminar el jale para sentarnos a comer las sabritas y la soda con mi jefe qué chulada qué bonito mira Horacio mi amigo Horacio también tiene una muy bonita dice Don Cheto yo tenía 8 años y mis abuelos no tenían televisión en su casa entonces iban a la mía a mirar el chavo del 8 y todas las noches llegaban a mi casa donde eran bienvenidos y mirábamos en familia al chavo del 8 ay qué lindura a las 8 de la noche salía el chavo del 8 a las 8 vamos con Emily de algún lugar de California línea número 5 chica Ferrari Emily estás al aire buenos días a qué momento de tu infancia te gustaría regresar Emily hola buenos días don Cheto por cierto salí de Guatemala a Guatemala me gustaría regresar a mi infancia cuando me iba a la escuela porque nos daban refacción y en casa en esos tiempos estaba muy escaso todo entonces ¿qué te daban de comer en la escuela? daban en caparina con pan un atol de incaparina un atol como una atol qué hermosa mire don Cheto está de Baja Santa Cruz dice hola bebé mi momento de la infancia es cuando esperábamos mi hermana dos años menor que yo a que fuera domingo y correr al cuarto de mis papás que era el único lugar donde había televisión para meternos a la cama con mis papás y ver en familia con Chabelo esa era su actividad que ese es bonito en familia con Chabelo Irene en la camita los papis este Irene yo tengo una teoría sobre el recuerdo ¿verdad? sobre el recuerdo los voy a enfadar poquito los voy a enfadar poquito pero quisiera que me escucharan para que me dieran ustedes si estoy mal de atiro o si estoy loco de atiro o hay algo ahí que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo este Dizzy voy a tener que dar un ejemplo muy feo y totalmente contrario a lo que estamos hablando que es la primera vez que una persona usa drogas fuertes dicen los que saben esto que la sensación de usar por primera vez una droga es tan es tan grande tan única que el adicto el adicto a las drogas y probablemente hasta el alcohol también sigue tomando y sigue usando drogas por mucho tiempo por algunos casos toda su vida porque está buscando inconscientemente la primera sensación o sea lo que te engancha a una droga a una adicción es la búsqueda de la primera sensación que tuviste cuando la cuando la usaste y entonces ese ejemplo yo lo pongo para los recuerdos de nuestra niñez que había en ese recuerdo que había en ese momento que no hay ahorita o que no que había en ese momento a los ocho años donde la mayoría de la gente dijo en alrededor de una persona si notamos algo curioso todos estábamos acompañados de alguien me explico nadie dijo uno donde fuera él solo era o los amigos o los abuelos o los papás o la familia entera entonces había una yo creo que hay una sensación de paz y de que todo está bien los humanos eso buscamos al fin de los días creer que todo está bien los momentos que más disfrutamos es cuando no tenemos una preocupación de por medio cuando suspiramos como un alivio todo está bien no dormimos a pierna suelta cuando creemos que todo está bien no entonces por eso ignoramos esos momentos por eso esos momentos se quedan grabados entre nosotros porque todo estaba bien alrededor de nosotros y a lo mejor volviendo al primer ejemplo de lo de las drogas a lo mejor todavía seguimos buscando momentos como es y llenos de pureza y de luz y de claridad lo seguimos buscando nuestro día a día y yo creo que no los encontramos porque nadie dijo ninguna cosa moderna no, nadie dijo otra cosa más cercana a otro a otro momento en el caso tuyo ¿sabes qué momento? para que también el público se interesa yo creo que en lo que no tienen que decir Don Cheto yo creo que el momento que más recuerdo de mi infancia es cuando despertaba y en la mesa del comedor había un jugo de naranja recién exprimido por mi papá entonces el hecho de yo sentarme y poder compartir con mis hermanos y con mi familia el jugo de naranja cada que tomo un jugo de naranja me retoma ese lugar y ese momento y eso es lo que yo quisiera volver a recordar o volver a vivir ¿para qué me vas a hacer llorar? yo soy un hombre bien tiernito yo estoy bien tiernito como las papayas que nomás le pasas así una la uñita y sale leche y vale ay no ¿cómo no? un poco así ¿a qué momento de tu infancia querías? ya sé ya sé cuando mi papá cerró la puerta y dijo voy a tomar cigarros voy a tomar cigarros y no cabrón no seas payaso ya dime un momento que quieras regresar no uno que siempre me acuerdo mucho es que somos cuatro hermanos y los dos hermanos grandes nos llevan pues prácticamente diez años y ya cuando pues nunca jugamos juntos era muy difícil porque ya estaban más grandes obvio andaban en su onda pero mi hermano Toño era muy bueno para hacer carreteritas y jugábamos uno, dos, tres haz de cuenta que tienes tres oportunidades y vas avanzando o puedes sacar al rival y tiene que regresar hasta cierta parte y era la parte en que yo me acuerdo mucho que como hermanos jugábamos y nos divertíamos esa parte me gustaría regresar qué bonito vale tú Gisela ya no mi papá me compró mi barbie claro que no tenía cuatro cinco años y mi hermanita tenía unos tres y mi abuelita materna Ayana Totonilco nos hacía como tipo comiditas nos sacaba trastecitos así chiquitos de té jueguitos de té y nos hacía y nos hacía sanguichitos chiquitos nos hacía un agua de pepino con limón y nos los ponía en nuestras tacitas o sea nos hacía todo el para mi hermana y para mí hay que seguir recordando esos momentos y saben que hay que visitarlos seguido para sentir yo creo que nos da cierta paz y cierta nostalgia y nos hacen llorar qué bueno qué bueno porque las lágrimas también nos limpian mucho el alma hay que visitar más seguido esos momentos cuando estaba usted de chiquilla haciendo jugando al té con sus primas o sus hermanas cuando estaba usted de chiquillo todo sudoroso jugando al fútbol una cascarita con los compas hay que visitar esos momentos que ahí los tenemos y no dejarlos que los entierre la rutina de la modernidad regresamos si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le des los defectos aún hay esperanza escucha a la reparadora de parejas Silvia Olmedo en Don Cheto oiga familia ágele debajo bueno ahí está ahí está que ya suba oiga una hora más de programa en esta hora darle la bienvenida en este mes del amor y la amistad a nuestra psicóloga amiga Silvia Olmedo más bien nuestra amiga psicóloga Silvia Olmedo que está con nosotros el día de hoy más guapa que nunca quien saque ese quien saque ese arame que me pase algo yo estoy más feo en cuanto más pase el tiempo me hago yo más feo Silvia me ay no 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 se hace más sabio y no hay cosa más sexy que la sabiduría la neta ya ve Don Cheto que no es cierto no si es cierto Don Cheto no hay nada más sexy que un hombre madurón y por qué no andas con un mayor madurón y que sepa mucho Don Cheto sí es cierto oiga pero hay un tema un tema Don Cheto un tema sí porque yo no sabía algo que me estoy ahorita dando cuenta que me dijo Silvia Olmedo pero yo no lo sabía por eso te voy a platicar porque no lo sabía yo creo que usted tampoco lo sabía que es el día 14 de febrero es el día del amor y la amistad esa parte si la sabíamos pero yo no sabía que el día 13 era el día del amante si querés ser mi amante no lo sabía Don Cheto no no lo sabía se oyeron risas ja 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 je pero no le había puesto usted tu nombre ¿verdad? no 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 de verdad no lo sabía no no lo sabía soy bien añadir yo soy bien añadir Bukele muy añadir Bueno, es que dicen, claro, cuando le pones un nombre entonces ya le creas una categoría y a lo mejor algunos hombres al saber que es el día de San Amantín dicen, ay pues sí, fui infiel, ¿no? Es el día y además es curioso porque esto se vio por la cantidad de hoteles y sobre todo moteles que pues que estaban llenos, ¿no? Y curiosamente los moteles y los hoteles están más llenos el día de San Amantín que el día de San Valentín. ¡No! ¡San Amantín se llama entonces el día 3 San Amantín! ¡San Amantín, me late ese! Sí, pobre. A ver, es que, ¿qué le vas a festejar con la amante? O sea, lo que vas, pero que hay que regresarse a casa. ¡Ni modo que qué! ¡Qué, güey! Claro, como no puedes estar con la amante o amanto. O amanto, el día de, pues entonces lo celebran antes. Pero curiosamente además que esto, perdón, pero yo estoy muy ardida con esto. Y luego vamos a hablar de por qué la gente se saca un amante. Porque esto es un tema interesantísimo a nivel psicológico y emocional. Lo curioso es que se gasta más en la amante que en la esposa. ¡No! Claro. En el mental, querido Guasombe. El mental, sí, claro. Bueno, le voy a contar por qué esto yo lo sé. Porque desde que uno estaba jovencillo y empezaba uno de payaso allí a contar chistes y eso, siempre se decía una situación que había un común denominador en las personas que tenían casa chica. O sea, una amante. Es que mientras tu esposa estaba comiendo maruchan en tu casa o sopita de fideo aguada, el vato andaba con la amante comiendo mariscos el viejón. La llevaba a comerse y sus cocteles de camarona, sus copotas de cocteles, sus ceviches, sus aguachiles. Y la esposa allá con sopita aguada con papas. ¡Qué vergüenza! Me explico, o sea, mientras su esposa anda allí viendo a ver qué agarra el arroz, este trae en la mechis a la amante. Sí. Hablándolo por lo claro. Su esposa ahí trae sus sketchercitos y la amante trae sus guisbintón, sus guisbintón, sí. El truchi y todos esos también, también. ¿O sí se gasta más en la... Dicen, pues se gasta más en la amante o no sé. Los fuchi. Truchis, versánchez, todas esas cosas. Versánchez. Sí, y además hay otro dato que es interesantísimo, don Cheto. Y es que cuando contactas a un detective privado para espiar si tu marido o marida tiene amante o amanto, lo que vieron los detectives es que habían, en muchos casos, cuentas en el que habían comprado dos de lo mismo. O sea, al amante y a la mujer la misma cosa, para no... El mismo perro, la misma pulsera o todo. ¿Qué perro? Así ya no le cae. Justo, justo. Así ya no le riegas. Así no le riegas. Y lo peor de todo, ¿quieren saber lo que es lo peor, lo peor, lo peor? ¿Qué es lo peor, lo peor? No. El mismo perfume. ¡Oh! Y es que, claro, así no les cacha, porque huelen a lo mismo. ¡Qué buen tío! ¡Muy descaro! ¡Qué buen tío! ¡Muy descaro! Sí, sí. Y todo esto lo contó un detective privado que se dedicaba a eso. O sea, porque además... Y yo decía, bueno, ¿pero por qué se complican los hombres tanto la vida? Sobre todo los hombres. Porque cuando una mujer tiene un amante, normalmente es porque hay algo más allá. Hay una... Ya no ama tanto a su pareja. Hay una falta de felicidad. Pero en muchos casos, muchos hombres dicen, bueno, yo soy completamente feliz con mi mujer. Yo no la quiero dejar. Entonces, ¿qué te está dando la otra? Ustedes, caballeros, ¿qué les da la otra? Yo sé que ustedes son muy caballeros. No, yo no. Yo a mí. Pero a sus amigos. A sus amigos. Bueno, hablando por los que puedo llegar a conocer. Pues yo creo que... Fíjense que es filosófico. Disponibilidad. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Sí, disponibilidad. Yo creo que la amante da disponibilidad. En el sentido de decir, ok, aquí en la casa no quieren o por ahí cada 15 días o lo que sea. En cambio, la amante es llegar y a lo que vamos. Hay una disponibilidad, no en el sentido de ella como objeto, disponibilidad por parte de los dos en saber a lo que se va. Sí, pero hay algo más, don Cheto. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Porque entonces, está claro que entonces los hombres irían a contratar los servicios de una profesional. Que en algunos sitios es ilegal, ¿eh? No, porque es gratis. Haz más perro para pagar. No, no es gratis. Sale más caro. No, mira, yo tengo una filosofía de vida y se la he dicho a mis amigos. No hay sexo gratis, ni siquiera cuando estás casado. Ningún sexo sale gratis. Nunca en la historia de la humanidad ha salido gratis una sección sexual. Todo sale de alguna manera. ¿Cómo o no? Ay, don Cheto. Don Cheto, estamos perdiendo aquí algo. Yo, Silvio Almedo, yo Silvio, o sea, al revés. Claro, si yo quiero una persona gratis, pero gratisísimo y agradecida. Pero el gratis es como, en inglés hay un dicho que dicen, there's no such thing as free lunch. O sea, no existe el lunch gratis en las escuelas. Se paga. El estudiante tiende a pensar que el lunch que le dan a la escuela, o es gratis. O nosotros los padres decimos, acá en las escuelas de Estados Unidos les dan comida gratis a los chiquillos. No, es gratis. Nosotros la pagamos, la huella. O sea, entonces, el sexo no es gratis en el sentido de que siempre le trabajas hacia algo, a dar una cierta impresión, en llevarlas a comer a tal lugar. O sea, gratis sí, sí, de gratis en su totalidad. No es. No, ya está. No, no. Sí, claro. Se refiere, don Cheto, que hay que invertirle para conseguir eso. Le inviertes algo, le inviertes algo. Y el sexo de las amantes es más caro, Tavia. Es que no hay nada gratis en la vida, si nos ponemos así. Pues sí. Es más, yo ahora me estoy dando cuenta que yo le estoy invirtiendo en ustedes. Son una pura transacción. Pero valemos la pena. Te lo prometemos, Silvia. Pero mira estos papuchos que te estás cargando. Volvamos al punto, entonces. Entonces, yo digo que la manti es una disponibilidad hacia el sexo. Por eso es que a lo mejor ahí está el hombre. No le importa lo cual es el partido. Y, don Cheto, eso es un muy buen punto. Pero desde el punto de vista de la psicología hay algo más profundo. Que es, fíjense, que es sobre todo en el hombre. Y en el hombre que ya está casado. Que es esa necesidad de ser validado, de ser reconocido, de ser admirado como el macho alfa. Y eso, más allá de que tengan sexo o no. O sea, cuando uno metió a un amante, él juega el papel más importante para ella. Él, a lo mejor, en su trabajo no es nadie. Es un mandado, no es el jefe. En otros, en su casa, bueno, pues ahora también la esposa le dice que recoja esto o lo otro. Pero con la amante es eso. Es el centro. Es todo aquello que le gustaría ser. Y en la vida real, porque eso al final es una vida entre cuatro paredes, se convierte en ello. ¿Sí o no? Oh, my God, qué fuerte. Yo, si fuera mujer yo, yo traería, los traería tragando de mi mano a los vatos. ¿Por qué, Don Chito? ¿En qué aspecto? Porque somos bien sencillos y bien simples, nomás que no les voy a decir yo cómo. Sí, díganos los tips, díganos los tips, ándale. No, yo no voy a traicionar a mi género exponiendo nuestros puntos débiles. Nuestras debilidades, ¿no? No, pero yo sé la fórmula para que los traigan, Akira, a los güeyes, Akira. Sí, darles de comer, no fregarlos y hacerlos sentir como que ellos son los reyes. Por ahí andas, por ahí andas, por ahí andas. Pero hay algo, tienen que sentirse, si los quieres mantener, o sea, si eres la amante es distinto, pero si eres la esposa no tienen que saber tenerte al 100%. En cuanto te tienen al 100%, te guardan en la caja, en la caja segura, y se van a buscar otras cajitas. O sea, siempre tienen que estar con esa incertidumbre de que si lo hacen mal, te pierden. Vuelas. Vuelas. Y hablando, por ejemplo, del amante, porque es curioso. Yo le digo a las mujeres, oye, más que juzgar a tu pareja, hay mujeres también que se sacan amantes. Hay muchas, no crean que son solo los hombres. Yo siempre le digo a un amante, a mí me interesa mucho hablar con las amantes. ¿Qué haces con él? Y dice, ellas me dicen, me acuerdo que tuve una conversación bien linda con ella y dice, mira, aquí la clave es no enamorarse. Si tú te enamoras de él, empiezas a competir con la esposa y al final lo que quieres es que la esposa se entere. Entonces, mensaje para las esposas. Cuando tú te enteras de que tu pareja tiene un amante, en muchos casos es porque ella quiere. En muchos casos es porque ella ya está cansada de esa posición del amante. Porque en el fondo, lo que uno busca con un amante, y es bellísimo, el tema es que si ya tienes pareja es traicionar, si para ti, si tú has acordado que eso es una traición, lo que tú haces con un amante es irte a la luna. Dices, yo me imagino, y tú estás en la luna, lo pasas maravilloso y vuelves al planeta Tierra recargado de energía. Por eso, muchos hombres... No me regresas bien sin nada. Y han exprimido. Ay, ya te hice el que es eso, me... No, no es cierto porque te quitan el dinero, el dinero, el dinero. El chupadote. Ahí está. En mi país se dice de otra manera, que es lo que se le hace a las vacas, pero no voy a decir esa palabra porque me parece muy fea. Pero le entendimos, le entendimos. Ok, entonces, y ese también es mi país, o sea, a lo mejor mete una nueva palabra. No, en México también le decimos así. Ay, me dejó bien. Eso. Pero aquí yo creo que la clave es que cuando tú estás en ese estado, o sea, te acostumbras a tener un escape. Y muchos hombres cuando tienen el amante es cuando tienen una mejor, desgraciadamente, no digo que esto esté bien, tienen una mejor armonía familiar y con la pareja. Porque tienen como una salida, un escape, una válvula de escape. Entonces, curiosamente, muchas mujeres dicen, es que yo no me enteraba porque estaba tan maravilloso conmigo. Claro, porque las concesiones que antes no te hubiera hecho, ahora te las hace. Claro. ¿Me explico? Entonces, ahora mi pregunta, Giselle, como mujer, si tú sabes que tu pareja tiene un amante y lo amas, ¿se lo confrontarías? ¿Qué harías? Ah, claro. Y te estoy hablando. Espera, espera, espera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque aquí tenemos que pensar como en el ajedrez. Tienes dos hijos. Amas a tu marido. Llevas 20 años juntos. Te enteras que hay un amante. ¿Qué haces? Y primero tengo que recaudar todas las pruebas. Ya creía que era toda la lana. No, 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 todas las pruebas. Y lo voy a agarrar hasta que tenga, le voy a poner un cuatro, Silvia. No le voy a decir nada hasta que lo pueda. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque sí, sí. Yo sé, yo no voy a ir en contra de tu pensamiento. Yo creo que está bien y qué bueno que no se la perdones. Pero la pregunta de Silvia Elmedo era un poco más profunda. ¿Cómo reaccionaría? Te lo voy a poner bien. Ahí te va. El Canelo Álvarez es tu esposo. Y el vato te descubre que tiene otra o otro que Bersillo con Zambari. ¿Estarías tú dispuesta a dejar todo porque ya te faltó el respeto al engañarte con otra? ¿O dirías, mejor voy a hacerle la vista a Górdame? No. Aquí le hago al engabaná, hombre. Aquí tengo todo. El vato aquí está. Allá nomás es una capillita de pasada. Aquí es donde al fin de cuentas cae. ¿Estarías dispuesta tú a decirle bye bye a todo lo que significa estar casada con un vato como él? Sí, don Cheto. Porque si me la hace una vez, me la va a hacer una, otra y otra. No, te adelanto. Si te la está haciendo una vez, te la está haciendo otras veces. Claro. Y creo que yo no. Pero a lo mejor tiene otras cuatro, ¿no? Pero sí, yo conozco casos, Silvio Olmedo, y público, que hay mujeres que tienen una vida bien y que se han dado cuenta de este tipo de cosas y que han dicho, ¿para qué le hago a la jalada, hombre? Ya estuvo. Esposas de futbolistas, esposas de cantantes que saben qué onda. Y dicen, se forman ellas un escudo protector y dicen, ¿sabes qué? Mientras el vato aquí siga cumpliendo y todo, todo, está bien. Pero es que tienes que tener una madurez, don Cheto, y un estómago para aguantar eso a mi respeto. ¿Por qué la necesidad de tener un amante y por qué la necesidad de aguantar que mi pareja tenga un amante? A ver, Silvio Olmedo, adelante. Pero es que también, no porque tengas un amante, se tienen que enterar. Si la idea es que no se enteren, punto. Incluso, a ver, hay acuerdos, hay parejas que se dan el chance de que cada uno vaya a la luna de vez en cuando sin que se entere el otro. Aquí hay algo que, y yo siempre se lo digo a las mujeres, ¿qué quieres sacar de esto? ¿Amas a tu pareja de verdad? ¿Por qué se está acostando con la otra persona? Si te das cuenta que se está acostando con la otra persona porque verdaderamente ya hay, en términos sexuales, no están funcionando, pero el otro es buena pareja, puedes hacer esto. Y yo no digo lo que hay que hacer. Yo siempre, puedes recuperarlo, pero sin que se dé cuenta. O sea, de repente te vas a poner guapísima, guapísima, bellísima, te vas a cuidar, vas a tener una vida, te va a ver más atractiva. Te vas a hacer como la tonta, ¿no? ¿Ok? Y que de repente tu pareja empiece a fijarse más en ti otra vez. Dice, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a Giselle? Porque se está arreglando. Porque está más guapa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque puedes aprovechar para re-enamorarlo. ¿Ok? Re-enamorarlo, que lo hacen muchas mujeres. A lo mejor si estás con un músico, de repente vas al backstage y ves a otro músico y le guiñas el ojito, te guiña el ojito, y entonces tu pareja empieza, y entonces va a llegar un momento en que él te va a confrontar. Y entonces dice, bueno, ponemos las cartas sobre la mesa, tú estás con esta y yo no estoy con nadie todavía. A ver qué pasa. ¡Escándala! Claro, a ver, si lo que tú haces es amar a tu pareja y llevas tantos años, piénsatelo. Esa fórmula de cortas y te vas, no siempre. A lo mejor es el momento para reflexionar y que tu pareja se dé cuenta cómo le dolería hacerlo. Porque muchos hombres son infieles y no se les pasa por la cabeza que les van a pillar. Es más, no lo piensan. Ahora, yo quiero despedirme con usted, Silvio Almedo, con una última reflexión. Que obviamente usted no las va a dar a nosotros, nosotros no las da, y usted la desperta. Entonces, el tener un amante, ¿y de quién es culpa en su mayoría? O sea, por ejemplo, voy a ponerme yo, de ejemplo, yo tuviera un amante, tengo que poner que Saíde es mi amante, y así te quiere agarrar. ¿Culpa de mi esposa que no me pone atención? ¿O eso no tiene nada que ver ella con que yo ande con alguien más? No, ella no tiene que ver. Cuando alguien es infiel, la persona que tiene la culpa es la que toma, la que hace los actos. ¿Por qué nosotros los hombres tenemos la idea, que ya estoy viendo que mal infundada, la gran mayoría, que cuando la mujer engaña es porque ella quiso? Como que no está por culpar a ella. Normalmente no vamos solo a por el sexo, pero aquí hay algo que yo quiero hacer reflexionar a mucha gente. Hay muchos hombres que pierden al amor de su vida por un paso fugaz de una persona. Y es verdad, o sea, perdemos, y las mujeres también, pero perdemos grandes personas por pequeños errores. Hay un momento que todos tenemos que tomar la decisión. Igual que cuando vamos a abrir el frigorífico o el refrigerador para comer el pastelito, hay un momento en que podemos decidir abrirlo, ¿no? Hay un momento en que tú puedes decir, por mucho que me guste esta mujer, yo no haría lo que no me gusta que me haga. Correcto. Con eso nos vamos a... Soy una romántica. No, Silvia, el mío está en yo, está en yo. ¿Qué le vas a decir? Silvia, ¿qué vas a hacer el 13 de febrero? Ahí esté. Tú tienes COVID. Tú tienes COVID. Tú cállate, Vale. Les digo lo que yo hago, mirar los mensajes de Instagram. Yo el 13 y el 14 ahí descubres líos de la gente. Líos de la raza. Me encanta. ¡Qué chismosilla! ¡Qué chismos! Oiga, Silvia, ¿cuáles son sus redes sociales para que mandan mensajes? Son Silvia Olmedo. Ojo, el próximo viernes a las 11 voy a hablar sobre la naturaleza del amor en Instagram. Va a ser un vivo muy intelectual, ¿ok? Muy intelectual y muy bonito para entender lo que es la química del amor. ¡Ay, Silvia Olmedo, qué bonito usted habla! Usted habla bien bonito. Síganla en su rey sales, pues, como Silvia Olmedo. Ahí está nuestra gran amiga psicóloga y otras muchas cosas más. Gracias, Silvia, por su tiempo. Siempre es muy agradecido y muy agradable. Un abrazo. ¡Qué bonito estar con tanta gente virtualmente! ¡Pero qué bonito! ¡Un beso! ¡Qué bonito! ¡Andy y Silvia! ¡Talgo! ¡Adiós! 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 Estamos de regreso en Don Cheto al Aire con una controversia desde, pues, ya hace mucho tiempo, Don Cheto. Resulta que esta marca de Quaker Oats, pues, va a relanzar un nuevo nombre y logotipo para sus productos, el Anjamaima. ¿Quién no conoce el Anjamaima? Esta famosa miel que nos hemos comido por mucho tiempo, nuestros pancakes, los hot cakes. También es harina de hot cakes, ¿no? También. Harina, harina y sirope. Harina y sirope. Yep, syrup. Pues, bueno, Don Cheto, por mucho tiempo fue criticado el nombre de Anjamaima, durante mucho tiempo, es porque la caricatura que tiene de presentación es considerada racista, porque es la imagen de una mujer, pues, afroamericana que proviene de la esclavitud. Y, pues, bueno, ahora durante mucho debate, durante mucha controversia, dice que va a ser reemplazado por un nuevo nombre y el logotipo de Pearl Milling Company en el nuevo empaque de la marca, este, de, que, bueno, conocemos como Anjamaima. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores, a ver, Generation de Cristal, a ver, ¿está bien o está mal? Yo creo que si la, la población afroamericana está de acuerdo, se siente ofendida por el Anjamaima, que la quiten y que le pongan como que era. Ajá. Era, este, creo que esta, del siglo, del siglo pasado o antepasado, esta era, esta compañía era, no, la, la de. Pero creo que era su sello y, y si no afecta a nadie, yo, yo soy de la misma idea, ¿por qué? Ahora, a ver, a ver, porque ahorita vamos a hacer aquí una, una plática más extensa, porque nosotros, los latinos, tenemos muchas cosas allá afuera, ahí te va. También. Ahora, pero a mí nunca, yo nunca vi a la señora Yemayma, a la señora Yemayma como una cosa racista, al contrario, se me hacía una señora, una señora que hacía unos panquets bien buenos, ¿no? Sí. Se me hacía unos panquets bien buenos, ¿no? Este, o sea, ¿dónde está el racismo en decir, eh, mi tía Concha, este, tamales Conchita y poner una señora ahí con unos brazotes bien gordos? Pues, así está mi tía Concha y hace unos tamales bien buenos, pues, ¿qué, qué, pues, qué onda? No veo yo mucho racismo allí. Ahora, nuestros propios productos, ahí tenemos al tapatío. Ajá. Tiene su charrote allí y nadie nos ofendemos, ¿ustedes ofenden? ¿Qué me dice de la salsa huichol? Que hay un indígena. La huichol. Oye, las paleterías, la michoacana. Ahí está la guarecita, ahí la monita guarecita. Ah, y yo no veo ningún michoacano diciendo, no, ponga, esa huarecita. ¿Eda? Ah, bueno, a saída a la mejor, sí. Ahora, si tú notas, tú quiero que, les voy a dejar una tarea, chequen ustedes el charro del tapateo. Ajá. Ah, así, véanlo detenidamente. No, es un señor de ojiverdi. Ojiverdi. Ojiverdi, ceja poblada y bigote y bien peinado y todo. O sea, no es un charro. Es de los saltos, don Cheto. Es de los saltos de Jalisco. No es un charro así de, ja, ja, vamos, es el charro, ja. No, es un charro así como, no pienso montarme hoy a ese caballo. Yo lo veo más así. No lo veo un charro así como, sal, guiñator y juzelando. No lo veo como, creo que hoy no me montaré a caballo. Yo lo veo más así, ¿no? Ahí te va. La michoacana, el tapateo, la salsa huichol. Chocolate abuelita, la gente de la tercera edad. La chocolate abuelita. Ahora, cuando tú ves chocolate abuelita, ¿qué piensas que tu abuelita te hace chocolate? De hecho, te da ternurita y te dan buenos recuerdos. Sabes que está bueno. Ahora, ¿qué dirá la guacamaya tú? La de la salsa guacamaya. Ya no se ofenderá. Bueno, cabe mencionar, Dochito, que no es la única marca que ya sabemos que abundan muchas marcas que han cambiado su imagen por estos estereotipos raciales. Estaba buscando en el internet de muchas marcas. Por ejemplo, Nestlé tenía un dulce que se llamaba Beso de Negra. A ver, a ver, ¿cómo se llamaba en inglés? Pues no creo que lo tenían aquí en Estados Unidos. Blackie, porque Blackie es otra cosa. No, tenían un producto que se llamaba Beso de Negra y de hecho tenía una mujer afroamericana. El Chococrispis. El Chococrispis, yo lo conocí con un elefante y café y ahorita el elefante está bien flaco. Está bien flaco. Entonces yo dije, ¿será que le dio diabetes al elefante y no hay que comer tanto Chococrispis? ¿Qué me dice el negrito que le cambiaron de nombre? Ya no se llama negrito, se llama Nito. No. Se llama Nito. O Nito. Nito y además era bimbolete, ¿no? Bimbolete. No, era negrito. El negrito era el negrito. Ahorita se llama Nito y ya no es negrito. Y ya no es un negrito la imagen. Ah, fíjate, con razón no vi el otro día. Oye, también a la tía Rosa les cambiaron el ojo, ¿no? Antes era una señora y ahora ya más como... Todavía es igual a la tía Rosa. Las tortillas con la tía Rosa y las orejas con la tía Rosa. Ya se ve más joven la tía Rosa, ya se ve más joven. Sí. Ah, le cambiaron la edad. ¿Por qué le cambian la edad? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me la discriminan? Ah, sí, es cierto. Como una señora, ¿no? Una señora así con un chonguito. Sí. ¿Qué otras más cosas le han cambiado? El Pancho Pantera también lo han modificado mucho, el Pancho Pantera, ¿eh? El Pancho Pantera que yo conocí, chavos. Ustedes ni para cuándo. ¿Era un nito con un sombrero? No. No, estoy hablando, tío, de cuando amarrábamos los perros con la ganiza, hijo. Sí, 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 el Pancho Pantera. Y ha ido cambiando ya a como que luego yo... Y luego era como en los ochentas, era un niño con choris. Es como tipo Chabelo. Ajá. Mucho Chabelo, que aparte de eso, era uno de los grandes patrocinadores de allí. Entonces, en algún momento se pareció un poco a Chabelo el Pancho Pantera. Ajá. Mira, sí, ya viste, y el que te digo, el que cuando todavía traía un sombrerito Pancho Pantera en los sesentas... Ya lo encontré, nunca lo había visto. No, sí, trae un gorrito. Han cambiado. ¿La leche y nido sigue con Hugo Sánchez? No, ya Hugo Sánchez no, ¿verdad? No. No, sigue de dentista. Ay, este. No, pues salía en la colgaste y salía en la... O en la crez, no sé cuál es el Hugo Sánchez en la crez. Oye, vale, pues, ¿qué más productos nosotros mexicanos que... Estoy buscando los de Anja Mayma, don Cheto, perdón por cambiarle el twist. Lo que pasa es que estaba viendo que hace años, 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 años atrás, cuando tenían... Hacían como comerciales con esta imagen de Anja Mayma y era como una señora que era... Por ejemplo, estaban los señores de raza blanca, vamos a decirle así, como eran los anuncios, y salía la señora esta, la Anja Mayma, y se veía como que si ella fuera la persona de servicio. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa, dentro de un cambio, dentro de un cambio, el Anja Mayma ya no era el Anja Mayma de antes, antes el Anja Mayma era la señora afroamericana que trae el paño así amarrado al revés. Sí, totalmente. Este, y después la cambiaron yo a una señora que sí seguía con el mismo color de piel, pero ya estaba sonriente y traeba así su risao, así se había hecho el risao y todo. No, ya no era así, como que traía todo acá, acá, decir. Sí, ok. Yo, nosotros los latinos, tengo yo la idea de que no nos ofendemos tanto, ¿sí? O tú la harías de pedo por el zapatío. No, yo creo que no. El mexicano es más aguantador. Pero creo que no es que seamos aguantadores, creo que como que como somos nuestra naturaleza, escarrilla y no nos aguitamos también de cualquier cosa, como que no le damos importancia. Creo que no, Dochito, lo digo en ese aspecto, porque toca el tema del zapatío. Yo ni siquiera en mi vida me había percatado que el zapatío tenía ojo de color. Ojo y color. Por eso le digo, o sea, yo siento que no nos clavamos tanto en esos detalles, pero también puedo entender por qué otras razas se podrían clavar por la historia, ¿no? O sea, y a lo mejor no nos ponemos a pensar cómo. Mira, nosotros, por ejemplo, una cosa de las, cuando una persona anuncia en el puerco, bien contento en el caso. Está el puerco bien contento en el caso. Jiji, jiji, feliz. Y que lo van a hacer carnitas acá, man, acá, man. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Oiga, señores, está con nosotros mi güera chula Ingrid Lasper, Ingrid-Lasper en Instagram con noticias desde el Terry. Buenos días, Ingrid. Ojalá, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Mancheto. Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de Mancheto al aire. Efectivamente, estamos listos ya con la información desde el Terry. Y bueno, pues les cuento que López-Gatell respondió finalmente a científicos mexicanos que dicen haber descubierto un tratamiento contra COVID-19. Estos científicos publicaron en la revista internacional Journal of Medicine los resultados de una investigación sobre un tratamiento que consideran exitoso para pacientes infectados por COVID-19 en estado moderado a severo. Por supuesto, todos estábamos esperando alguna respuesta por parte de Hugo López-Gatell, nuestro secretario de Prevención y Conmoción de Salud. Y bueno, pues al respecto, el día de hoy, ya aprovechando la mañanera, pues dijo a través de esta conferencia que, como ha ocurrido con nosotros también, nosotros, bueno, ellos prefieren esperar a ver las publicaciones científicas. Es un fenómeno característico de la pandemia, aunque ha ocurrido en otros casos, que las noticias viajan más rápido y más extensamente que lo que realmente es una realidad científica. Entonces, a veces lleva, pues, a una oleada de entusiasmo que no siempre tiene una mala voluntad, puede ser con buena voluntad, pero hay productos que quizás no funcionan. Explicó que obviamente ha visto destilar varios medicamentos, varios tratamientos que parecen prometedores. Sin embargo, en su momento, pues, no hay una posibilidad científica o no hay realmente, pues, una buena, pues, un buen resultado para que realmente funcione. Entonces, dice que cuando existe esta publicación científica de estas personas mexicanas, obviamente nos va a dar mucho gusto, uno, ver que tenemos ciencia fortalecida en México. Y, por supuesto, si hay alguna indicación prometedora de este esquema terapéutico, pues, ya va a poner todo de parte del gobierno mexicano para que precisamente se apoye a estos científicos mexicanos y pudiera hacer un tratamiento que pudieran ellos también incluir dentro del sistema de salud. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de intelectuales y científicos de cancelar temporalmente megaproyectos. Él sigue diciendo que va a seguir y va a continuar con estos proyectos. Por un lado, tiene razón porque dice, bueno, van a generar empleo, se va a impulsar el turismo, el sector energético, pero, como lo dijo, dijo, lo único que hace falta nada más es recortar el chayote. Sigue con la misma cuestión de que, pues, va a recortar por aquí, va a recortar por allá y que de ahí va a salir el dinero. Obviamente hay personas que dicen, mejor ahorita lo que tendríamos que hacer es utilizar este dinero para el sector salud, para tener más vacunas, para la ciencia. Pero bueno, él ya dijo que no y que se va a seguir con los planes que se tenían para estos megaproyectos que fueron una de las promesas de su sexenio. Hasta aquí la información del día de hoy, mi querido Don Cierto. Como siempre, un gusto saludarlos desde el Terri. Un gusto saludarte a ti, mi güera chula, y los sigo invitando a que la sigan en sus redes sociales Ingrid-bajulásper, Ingrid-bajulásper, todos los días desde el Terri. Continuamos con Don Cheto. Don Chetito. Ya nos tenemos que ir. Vamos. Vamos. Y nos vamos. Pues ya. Lígase para la casa. A usted hacer su comidita, irse a caminar, yo a chambiar. Ya, ¿qué vas a hacer de comer? Ya, ya salí de esta cosa del COVID. Ayer dice birria. No, birria no se mantoja. ¿Cómo se hizo birria? Sí. Salió bien, nomás que te digo que San Juana compró la olla esta, ¿cómo se llama chino? Royal. La express, las pot. Las pot, algo así, pot, pothead, o que es algo muy wey, sí. Pot, algo así. No, pothead es otra cosa, Don Cheto. Pero es truco, decía que yo la puse una hora y duró como hora y media, como dos horas. Porque después se despresuriza y dura otros 40 minutos despresurizándose. Usted apriétele el botoncito y sale más rápido. ¿Serio? Es como decirla, ahí tiene un botoncito, lo aprieta y sale a presión. Sí, si lo dejas a normal, pues se va a tardar un buen. No, pues si se tardó bien harto, con 40 minutos todavía. No, usted aprieta el botón para que sea más rápido. Oh, perdón si te ofendí. Bueno, aquí las señoras dándose consejos de cocina, discúlpenos. Bueno, ya nos vamos, muchachos, los quiero mucho. Hoy no sé si vayas a ir a caminar, que traigo un dolorón de pierna. No, no vayas a caminar, hombre. No, no corte la rutina, ya empezó. Tienes razón, voy a ir hasta donde me alcancen mis fuerzas, ¿va? Sí, llévesela tranquila, tampoco tiene que hacer un maratón, pero... Ay, hija, camino una perra milla, ¿cuál maratón voy a hacer yo, güey? Camino una milla, güey, ayú. ¿Dónde agarras que voy a maratón, yo? Me voy a mi paso, oyendo mis rolistas aquí, me debo un misudífono. ¿Qué va poniendo ahí en...? ¿Cuál es su playlist para caminar a ver? Ayer estaba oyendo a la industria del amor, traigo un playlist bien perro de la industria del amor y antier estaba oyendo Bronco, Bronco. Eso. Pero pregunta, ¿va cantando mientras camina o nomás lo...? Cantro, cantro y la gente que pasa se ríe de mí. ¿Verdad, Dios? No, o sea, goreta, voy cantando. Anda, me enamoré. Me dijo que me quería. Y la gente camina. Ayer una gabacha me dijo, oye, ¿so es happy? Y yo, nomás con el dedo así, ¿sí? Canto, canto. Mientras camina, está bien loco. Qué bonito, don Cheto. ¿Qué tiene? Bueno, ya nos vamos, muchachos. Los quiero mucho. Gracias ahí. Don Cheto, lo amo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Mañana tendremos un gran programa. Viene Sueños con Yesenia Andro. Tendremos la abogada de migración. Y si nos va bien, jueves de misterio. No, chiquita, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Propongan mis temas. El elevador. Parte 4. Dayodora, dayodora, dayodora. Yo hablo en chino. Cuando digo, propongan mis temas, Paco. Dayodora, hábrenme de dayodora, dayodora. Dayodora. Mañana. Gracias, Giselle. Diecisiete, diecisiete, diecisiete. Gracias, Ocheto. Yo sí me hago bien, diecisiete. Es que dices dici. Y es diecisiete. No dices dici. Dices dici. Diecisiete. Ya ves, dices diecisiete. Lo voy a practicar, pues. Diecisiete. 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 Bueno, gracias, Giselle. Gracias, Ocheto. Nos vemos mañana. Gracias, Ferrari. Bye. ¿Quieres decir algo? Porque luego no hablas hoy. Ay, no. Sí, pujó. Y la gente hicierte que siempre. Oye, ¿sabes quién dijo que, que, quién preguntó que, ¿por qué no hablabas más? ¿Quién? ¡No! ¡No! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto, al aire.